Bueno, se prenden las luces. ¿Cómo le va, Bobby? ¿Qué dice? Yo le decía que para mí el mejor jugador fue... Pablo Ratín. ¿Ratín? Sí, señor. De boca. Que hizo pelota a la banderita de Gran Bretaña. Que le escupió la alfombra. ¿Lo conocés? Sí. Sí, pero no lo hizo a propósito. Comieron picada alguna vez con queso. Comimos picada con queso. Con queso, ¿no? Groucher. Sí, pero... Fue un ratín. Qué bobo que sos. No, tenés que... Le rompió en el culo y tenés que un boludo. Eso, Pablo, re portantista. Como no sabe quién es ratín. Es un emblema de boca. Comieron que sin con ratín. Y el boludo te va a agarrar un hincha de boca. ¿Por qué? Lo digo con mucho respeto. Es más, le decían el rata. El rata. Sí, sí. El rata al ratín. Y papá me hablaba mucho del ratín de esa historia. Por ratín. Pero viene el rata. Hubo jugadores emblemáticos que han quedado en el olvido. Estás bien con la asociación de cosas, ¿no? Por rata, ratín. ¿Por qué le decían ratín? Por rata, mis. No, ¿por qué le decían rata por ratín? Estaba Pirino más en River. ¿Por qué le decían Pirino? Por chiquitito. Era muy chiquitito. Pirino más fue... No sabe, Pablo, ¿para qué perder tiempo con gente? Educame, papi, educame. ¿Por qué le decían, mami, no, mire? Porque una vez le hizo masaje a un periodista. El rol del periodismo también es educar al otro. Al que menos conoce en la mesa. Es verdad, es verdad. No seas egoísta. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Igual, a mí, la bruja no tiene nada que ver con los equipos. Pero a mí, de los jugadores que me gustan más ayer, te dije que era Kempe. La bruja Verón, me encanta. ¿La bruja Padro o la brujita? No, Padro y hija. El hijo. La brujita. Que ahora están estudiando. Juan Sebastián Verón era un jugador bárbaro. Mi padre me hablaba de Juan Ramón, pero... Claro, el papá... La bruja. Estuvo con mi primo. Yo creo que la bruja mayor, un gran jugador. Pero creo que es uno de los casos que no sé si hay muchos... El hijo lo superó. Tremendo. El primo. El Pipite White. Bueno, el Pipite también. Bueno, era acá. Pero jugó mi primo con él. Ah, mirá. ¿Quién es tu primo? El Checopar de estudiantes. No, ya sé, boludo, pero... Ah, ¿era tu primo? ¿El Checopar de estudiantes era tu primo? De mi papá. Primo de mi papá. ¿En serio? Ah, mirá vos. Bilardo Malverná Manera. Mirá. Aguirre Suárez. El mejor equipo de la historia de estudiantes. El mejor equipo de la historia de estudiantes. Ahí nace el hincharrata. Claro, el equipo de Osvaldo Subeldía. Incluso mi primo en un gol a Busca salió en la etapa de gráficos. Mirá que bien, va bien. Mirá, va bien. Vamos de media cancha. Nos cae bien entonces. ¿Eh? Nos cae bien tu primo. Claro, somos de la escuela bilardista nosotros. Vos sos súper bilardista. Vos sos menotista, ¿no? Yo soy bilardo, bilardo, pachamé. Pachamé, sí, sí. Mirá, no conozco ningún equipo, pero es así porque en casa era todo el día. Y yo, mirá cómo será que en el... Por eso no te gusta el fútbol. Perdón, perdón. Claro, por eso no me gusta el fútbol. No, pero ¿sabés cómo es la dicotomía bilardista-menotista? El bilardista lo único que le importa es ganar. El resultado. Vos seguramente sos bilardista muy joven. Igual muchos equipos de bilardos juegan bien. Ganar como sea. Es un poco estereotipo. Anda y pinchalo. Cuando el tipo salta, clave una aguja. El alfiler, el alfiler. Bueno, el mito es que metían alfileres en los córners. Y se pinchaban. Otro mito también que preguntaba si tenía un familiar enfermo. Después están estos pibes, los menotistas, los que les gusta el tiqui-tiqui. Ay, no, hay que salir jugando. El fútbol sin arcos. No nos importa ganar. No, no, no. A todos quieren ganar. Hay una que en esa época me encontraba mi papá que le encontraba el primo. Que cuando un tipo entraba por recibir la pelota, le decían, ¿sabés con quién sale tu mujer? No, no. Sí, bueno, eso vale. Para romperte psicológicamente. Bueno, eso es el bilardo. El piquete de ojo, la arena en los ojos. Reivindico, reivindico esos métodos. Absolutamente. El bidón. El bidón de nada. No, me parece que todo. Reivindico a Bilardo por lo gracioso y lo genio que fue. ¿Qué lluvó? ¿Qué lluvó? Gatorade, señorita. Gatorade. No tiene bebida alcohólica, señorita. 50 años de cancha. Es gatorade. A mí no me lo vas a hacer. Es gatorade. Pobrecito. Pero, ¿cuántas alegrías dieron? Sí. No, pero más de ti, la cosa, Bilardo, más allá de estas cosas, que un poco es verdad y un poco es folclore. Los equipos de Bilardo juegan bien al fútbol. Por supuesto. No, no hay duda. Y ya lo ves, ya lo ves el equipo de José. Sí, claro. Era en la época de mi primo. José Pizzutti. Pizzutti, el técnico de Racing. Exacto. Que era un muy rival de estudiantes. Claro, cuando jugaban... Vos no habías nacido, Johnny. No, no, pero sé, sé. Tu viejo la vivía. ¿A poco había nacido? Pero vos mirá que... No tiene que uno nacer para... Yo me acuerdo de hace 60 años, no me acuerdo de ayer. Sí. Pero hay una cosa que... O sea, finalmente descubrimos que Babi Chicopar es hincha de estudiantes de La Plata. No. Yo soy de Tigre porque mi viejo jugó a la primera de Tigre. Si lo ponés en la cuenta de Babi, la... Sí, cómo no, por supuesto. Y un hilo para mí. En serio, me hace invitar la persi. Me vuelvo, loco. Casual, el marisco, lo hiciste hoy porque... Dame el café acá. Tómese aquí. No, esa es el jala para después salir. No, no, no. No, no, no. Yo he judío, boludo. Me da culpa. Por eso, si yo he judío te pago. Me da culpa. Si hubieras sido católico, te lo pagamos. Pero no, no, no. No, lo invito a ponerla a mí. Che, me emociono. A ver cómo tomás. Pero tomátenla toda, ¿eh? Me la llevo. Me la llevo para mi casa. Para Romeo que me pidió una cosa. Che, escuchame, pero... ¿Qué pasa que hay tanta banqueta? La red anuncia a Morales como su vice en... Ya. A las 12, ¿eh? Se atrasó un poquito. Ya, ahora, ahora, ahora. Todo pasa, pasa, bueno. En Palermo, muy... Se terminó la boludez, el kilómetro cero, la ruta no sé cuánto de Santa Cruz, ¿no? Toda esa pavada federal. Volvimos a Palermo. Duró poco. Y mirá lo que pasa, hablando de federal, los quilomos que hay federalmente, entonces más vale... Claro. Más vale ser unitario. Una fórmula icona, ¿no? Yo le voy a contar una pequeña anécdota, como siempre. A ver. Yo mientras tomo la... ¿Con la red o con Morales? No, con mi papá. Ah, bien. La familia de mi papá... Mi abuelo supo tener muchachita y la dilapidó todo en puterío, mujer. Mirá, mirá qué bien. Y el resto lo malgastó. Claro. Sí, de verdad. No, pero era un tipo, un playboy. Entonces, cuando muere la abuela, muere el abuelo después, queda todo un tío a cargo. Entonces, reparte a los hijos en casa de familias. En esa época. Tomá, llévate este... A mi papá le tocó en un campo de bollero. Por eso nadie entiende de la familia, que de golpe, por un lado tiene una bolengo barbe, y por el otro lado mi viejo era una bestia, tiraba las paredes trompadas, un vasco, viste. Entonces, mi tía salía con un bacán de San Fernando, que corría en lancha, corría en moto, corría en todo. Un becarvarela, poné. Sí, sí, un poquito más. Ah, un pa. No, porque el becarvarela tiene mucho apellido y no tiene plata. Ah, no sabía, mirá. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Claro, no, bien. Tiene mucho bollengo. Como todas las familias patrician, no son ricos, no son macri. Son becarvarela. Bueno, entonces, esa es la dicotomía que le hicieron aquí, de millonarios de pegrasa, y después de tener tipos que son medio pelo y son cultísimos. Claro. Bueno, entonces, la tía va con mi otra tía, Ñata, que murió de 104 años también. Mirá, pedí un montón. Dice, vamos a ver Fobal. Fobal. Vamos a ver Fobal a Tigre, que le quedaba cerca de San Fernando. Ajá. Y por los perlantes, nombran el chico, papá. Mirá. Y dice, che, vamos a ver si te es de la familia. Y ahí descubrían. Y cuando lo van a saludar, hola, descubren que es el hermano. Y se empiezan a encontrar todos los hermanos de nuevo. Mirá vos. Después de tantísimos años. Unidos por el teatro. Tremendo. El fútbol lunes. Una familia increíble. Mami, ¿vos sabés que tenés que hacer un libro con tu vida? Bueno. Ya estoy de J-Mau. Todos los días. ¡Molele! Este tipo se fue a la mierda. No creo que tenga tantos autos como vos. Vos, Mami, cumpliste todo lo que tiene que hacer un hombre. Plantaste un hijo. Ya te podés morir. Escribiste un árbol y tuviste un libro. Es verdad. Es lo que soy de este hombre. Me voy. Es mi último día. Se va de viaje. ¿A dónde te vas? A ver a mis hijos. ¿A dónde? A Israel. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí le pedí que traiga garotos. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde mola la vida. ¿Por qué vuelvo acá a decir? No, porque vas al lugar de tantos hijos. Ahí y tus raíces. Antepasado. Porque creo que vos sos judío. Sí. Fíjate la pregunta. Tenés familia. La pregunta, pancha argentina. Es que esperes que... Pero si es con ese no me gusta tanto. Wolmanovich. Mirá, no jodas porque se cambiaban los apellidos antes. Mi tío para trabajar en el Teatro Maipo, que se llamaba mi tío, se llamaba Abraham, Abraham Wolman, era Daniel. Bueno, mi primo se llamaba Carlos Culo. Y se puso Miguel Culo. Claro, para tapar el Carlos. Qué feo llamarse Carlos. Carlos Culo, se puso. Había mucho. Qué horror llamarse. Yo era con GH final, Culo. Igual en el caso de Viale. Sí. Y en el caso de Araujo. De Araujo y en el caso de Coso. ¿Quién más? Que está en la ciudad de Coso. Leuco, Leuco. Leuco Sosky. Leuco. Leuco es Leucovitz. Leucovitz. Araujo, Silvio Germán y Bejo era Golfo. Pero antes era muy jodido pronunciado también en la tele. Y era más fácil también. Es más, era jodido el mío, chico. Pero no es por pronunciaciones, era por antisemitismo, era por eso. No, no, te aseguro que era por eso, conozco la historia. ¿Por pronunciación ponían cualquiera cuando estaban acá, que venían de los barcos? ¿Cómo te llamás? Y ponían lo que se les ocurría. Yo una vez laburaba con el padre Lombardero. Y le dije que era custodio. Y mientras el cura de mierda este se iba a dormir, que era un tipo de mierda, me dejaba anotando, viste, lo que se iban a casar. Sí. Y llegaba un tipo que era dueño de la biela, no me olvido nunca. Y dice, Felipe MacArthur. Gallego. MacArthur. Sí, no, dice, porque cuando bajabas en Estados Unidos, que era la primera parada. Ah, te tenías. Te ponían hueco. Te ponían a soldado, ¿cómo te llamás? Pues yo me llamo Jesús de Encarnación de la Mercedes de Madrid. MacArthur. MacArthur. Isaac Howard. Nombres que conocían ellos. Y acordate que en Tony Montana, cuando a él lo bajan. Scarface. En la isla. Sí, es verdad. Dijo su apellido y le pusieron Montana. Sí, tenés razón. Claro, sí, más fácil. Gran película. Apellido que conozcamos todos. Pero era, claro, era, antes te anoté. Mirá, mi abuela murió con 76, 78 años. 76. Entonces, puta, qué joven murió en esa época. Era, moría, era vieja. Era montón. No, 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 pero claro. Pero siempre se dice, qué joven muere. Hay gente que tiene 98 años y dice, uy, qué joven. Se murió. Uno espera que vivió. Ah, bueno, pero hace 100 años la gente moría a los 60 como mucho. Mi papá a los 68. Por eso. Y parecía grande. Por eso. Cambió mucho eso, la expectativa de vida, por suerte. Y cuando llegan los papeles de Europa, tenía 86. Claro. Porque en su pueblo, en un bombardeo, volaba una mierda en el registro civil. Ah, tenía 10 años más. Tenía. La habían anotado mal la edad. Buena, boluda. Edad, 70. En esa época, 26. Listo. Es muy negra. Yo me pondría 10 años menos. Pero vos... No, pero la historia era así. ¿A vos no te habrán anotado 10 años después? Porque parecés más joven. Sí, es verdad. El papá me anotó y después se casó y me tuvo. Era un visionario el tipo. Y estaba 20 años adelantado. ¿Cuántos le anotó? Comprame tres y voy a llevar otros tres después. Como compraba crédito. Así no, así no vuelvo. El plan pago, viste. Nunca licitó. Pero la verdad que un día tenemos que hacer una mesa de contar de nuestros abuelos. Porque, por ejemplo, mi abuela llegó, se casó con una mujer, tuvo hijos. Bueno, por supuesto, en ese momento no había masaquita. Se casó con una mujer, tuvo hijos. Tuvo un hijo. Tuvo un hijo, el tío Armando. Se murió la mujer. Entonces escribe al pueblo, porque eran todos del pueblo, no sé si no eran primos. Y le dice, se murió. Bueno, te mandamos la hermana. Y mandaba a mi abuela. Mi abuela no sabía ni quién era mi abuelo. Pero venía acá porque tenía que irse del hambre. Acostarse con un tipo que no conocía. Claro. Con un sexo de mierda. De ese vuelta que la preciso. Y tuvo dos hijos más. Claro, era así. Y tuvo dos hijos más. Y una cara de horto la abuela toda la vida. Era mejor que la maten de pivo. Es cierto que hasta hace no muchos años te elegían a la pareja también. Sí. El mundo cambió radicalmente. Te cuento algo de mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo polaco, Arturo, estaba enamorado de mi abuela Chule. Obviamente todavía Chule es su lema, ¿no? ¿Sabés a dónde la fue a buscar? Sabiendo que estaba a Piriápolis en moto. De Buenos Aires a Piriápolis en moto. Totalmente enamorada de mi abuela Chule. La fue a buscar. Se la llevó y la trajo de vuelta en moto no sé cuántas horas. Me lo contó él. Muy bien. Lo que hace de calentura. Y sí. Y sí. Es como la de Polonia. Es como un pelo de tiramástica. Sí, sí. El abuelo Arturo era bravo, ¿eh? Claro, claro. Era bravo. Está muy bien. Y como decís. Ahora, ahí eran esas historias de amor y de desamor. No te olvides que la Argentina, por eso nos vamos a estar como estamos, se hizo con un montón de gente, con miedo, escapada. Escapando de la guerra, del hambre, claro. Mi abuelo tenía una zapatería en su propia casa, te lo conté alguna vez, en su casa de Valentín Virasoro y Guarnes, Valentín Virasoro y Juan B. Justo, tenía los zapatos ahí. Bueno. O sea, vos llegabas y los vendía ahí. Claro. Mi abuelo, mi abuelo laburaba en el ferrocarril, con lo que podía juntar. Además, traía los melones de los viajes, que llegaban los trenes con melones. Él compraba las bolsas de melones y las vendía. Mirá. O sea que en el camino traía unos mangos más. Hizo la primera habitación. La abuela se arremangaba y hacía el adobe con las patas. Mirá. Después hizo un baño y otra habitación y la alquiló. Mirá. Y con lo que alquiló la habitación fue haciendo otra, otra, las chorizas. Claro. Y adelante un almacén. ¿Dónde esto? ¿Va bien? ¿En qué lugar? En San Isidro, en la Calabria. La zona de la Calabria, por eso se llama, porque venía gente del interior mucho calabré. Claro. Era la zona más barata de San Isidro. Mirá. Que estaban los hornos de ladrillos, de chapezones, una mierda. Pero... Es todo así, Argentina. ¿Qué te parece? Está hecho con gente que vino a remarla como unos campeones. Bueno, ya no, viste, ese es el problema. Ahora están todos cansados de que los familiares han remado antes. Vamos en plan, plan, plan. Ahora tienen paja. Plan, 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 plan. Antes con la paja se hacía el adobe, ahora con la paja se hace un hijo. Entonces, claro. Bueno, y te voy a contar lo que conté anoche en la tele, que me parece que hay que regalarlo. Yo siempre trabajo, ya trabajo para la humanidad, me da. No, ¿sabes qué me pasó? Una vez fui a trabajar en Uruguay. Entonces, me tocó un productor que era un chanta. Era un productor de Montevideo, uno de rulos, así, grandote. Charlatán. Eso que se le acogieron a todos. Dicen, a esta se embola, a esta, vas por la calle. Bajé en el puerto de Montevideo, y había una luz colorada enfrente. Le digo, ¿qué es eso? Un prostíbulo. Me llamó la atención porque era bien antiguo. No sé, es un... No, no, le digo, gracias, también. Ya desayuné, le dije. Ya desayuné, sí. Gracias. No, no, un bocón. Bueno, hice teatro. Al otro año vuelvo, y me dice... No, me va a buscar, y veo el prostíbulo que me había quedado grabado. Tenía una lámpara verde. Está habilitado. Escucha, ¿lo cerraron? No, ¿por qué? No era una lámpara colorada. Sí, cambiamos la lámpara, pero las putas son las mismas. O sea, digo, esto me hace acordar a la política. Totalmente. ¿Qué te parece? Cambiamos la lámpara. Cambiamos la lámpara, pero adentro es lo mismo. Ah, es la misma cosa. El prostíbulo sigue funcionando. Bueno, ¿qué van a hacer? No se va. No, no, no. El viernes. Parecía que esa... Parecía un remate. Esa figura que hiciste... Daba el remate. Pará, ¿qué pasó el chivo? El viernes a las 4 de la tarde, nueva normalidad. Hacemos acá en vivo en la radio. ¿El viernes? El domingo. ¿Dije viernes? Sí, el viernes. Perdón, tuve un ACV al aire. El domingo a las 16 horas... Competí contra Titanic en televisión. ¿Vas a tener todo el cierre de listas en vivo? Claro, con la actualidad de cierre de listas en vivo. ¿No le parece una hija putés que haya muerto gente y pongan Titanic? Por eso es que era raro. Era medio feo. Yo si no fuera humor negro, te diría que los que viajaban en el submarino querían conocer el Titanic y conocer al pasajero. Pero te digo que no. No, pero no lo voy a decir porque es humor negro. No, es un chiste de mierda. Te lo dije, te lo dije. Yo creo que vos siempre te quejás que te pagan poco. No, no, poco no. Gratis sos caro. Jamás tarde sí, poco no. Muy bueno, bueno, muy bueno. ¿Cómo andan en qué...? En todo, en buena persona. La gente arranca por ser buena gente. Y después sí, puede ser o humorista o si es un tipo de mierda, comentarista de deporte. Claro. No, no, yo no soy buena gente. No, vos sos un... Vos sos un grande. Vos sos un buen tipo. Estoy grande, estoy grande. No, no, sos un buen tipo. Está amenazado. Son muy buen tipo. Hay una persona vinculada a la justicia que me amenazó. ¿Quién? No puedo decirlo. Pero una fuente muy importante. Y lo amenazó de muerte. Yo... Porque me critican a mí por decisiones que toma el cuerpo técnico de River. Lo sacaron a Robert Rojas y... A Robert Rojas. Si tenés una causa, ya sabés quién fue. Ya empezamos con la carpeta. Y bueno, él se la buscó, Frenera, Patañán. Sí, yo me la busqué. ¡Patañán! 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 Ah, pero olvidate... Como sos amigo de Patañán... Ah, no, porque si no, yo tenía un carpetazo con Patañán. Es mi hermano, Patañán. Es mi hermano. El que toca Patañán, empezó a carpetear yo. Y a vos también. Yo lo defiendo. Lo amamos a Mati. Mati es el que me llevó a América. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué pasó? Él dice que te inventó, ojo, cuidado. Sí. Digamos, digamos. Te descubrió, te descubrió, te descubrió. Sí, es verdad. No, 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 no. No puedo negarlo. Mirá, hay dos tipos que le tengo que agradecer toda la vida el haber comido caliente dos veces por día. Uno es Patañán y el otro es Gaby Ocho. Gaby, ¿sabés qué? Estaba pensando en Gaby. Gaby fue el que me dio todas las posibilidades de hacer tele, con su locura, con su todo. Cada vez que me echaban... Qué loco que está Gaby, ¿no? Qué loco que está Gaby. Un beso. No, pero lo digo bien. Es bueno. Es divino. Sí, está re loco. ¿Viste la foto del WhatsApp? No. Un Buda, ¿eh? Está con tres lamas del tibet. Lo llamé el otro día, le digo, no me podés, si a los chinos van a buscar el tránsito. Yo no sé el teatro. Este se buscó tres chinos. Ah, en Pina no lo había visto. Estos son de palestras. Los conozco acá en Belgrano. Ven en pescado. Estás disfrutado. No, son los productores y los observadores. Son los productores del programa de Majul. Tuvieron que contratar gente budista porque si no... No, no iba. No, le puso... Le puso tres... Le pusieron tres tintorenos y dijo que tuvo... No puedo creer una foto. No puedo creer una foto. Si atrás es Escobar, yo conozco esa foto. Aparte, Gaby, un hombre desprendido de las cuestiones materiales. Está perfecto. Una vida espiritual. Una vida espiritual. La última vez que le dijeron que te hagas una donación para Buda, lo vieron saltar en el Himalaya con una camota. Qué cosa. Con razón renunció a la plata. Bien, Gaby. Vamos, Gaby. Vamos, pídanle a Gaby. Pídanle a Gaby. No estoy de acuerdo, Gaby. Chao, chao mañana. Muy bien, buenos días. Buenos días, Tupia. ¿Cómo andas? Claudia, ¿todo bien? Ya sé, ya sé. Quédese tranquila. Tómese la vida en joda que pasa volando. No se puede estar toda la vida con... Mire este, la cara de culo que tiene. Mirelo. Está avejentado hecho mierda. Hay que tomarse la vida en joda. Uno viene acá, disfruta un par de horas. Viene, ya sube, lo ve a subirat y uno le agarra la alegría. Ve a todos los compañeros cantando y felices. ¿Cómo andas, Carbonell? ¿Cómo te va, Gaby? ¿Cómo les va a todos? Bien. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. La adorne. Bien. Recién entré y no me dejaban entrar. Che, ¿por qué no me dejan entrar? ¿Estaba toda la custodia de Cristina Pérez en la puerta? Había gente viendo, o sea, había bombas bajo las mesas, todo. No se puede tener una segunda dama acá en la radio, ¿eh? Bueno, o no. Vos te portaste, no te hagas la boluda de deportación. Yo, no, yo me porto bien. No, pero la querías quebrar a Cristina. No. Que demasiado tiene el peso de la nación. A ver, a mí Cristina me dio mucha ternura la semana pasada cuando se emocionó con la pareja. Qué lindo eso. Está bien, bueno. Nunca la vi a mi mujer emocionante por nada que yo haga. En sí. Por ahí no se escondía. Es que nunca hice nada emotivo, pero debe ser. Una campaña termina el esfuerzo. Sí, sí. Una campaña el esfuerzo y yo una campaña es terrible. Más como la sesinguita. Ese es el tema, cuando la vas remando. Pero bien, eso ubicó bien Luis Petri. Sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Qué te parece? Está bien. Aparte, no sabemos qué va a pasar, pero con grandes chances, efectivamente. Sí, pero escuchame una cosa. Sacó 17 puntos en Mendoza, es una maravilla. No, no, me refiero a la proyección nacional, ¿no? Con Patricia Burrich, me parece que está dentro de los finalistas. Yo creo que los finalistas se juegan Burrich, la reta, la reta Burrich, van ahí cabeza a cabeza. O sea, a Miley le falla el armado del armado, ¿viste? Yo creo que hay un problema a veces, ¿viste? Que hay que ver bien con la gente que vos te rodeás, ¿no? Porque yo creo que le faltó gente a Miley. Y tuvo un buen... Yo creo que es el efecto de la cañita voladora. ¿Te acuerdas que yo lo decía? Y es más, estuve enojado con él, por decírselo. Mira, cuando vos arrancás con tanta fuerza, si no tenés quien te mantenga la fuerza, tenés turbinas que te lleven, te caes, te caes por peso propio. Es una cuestión de gravedad. Y yo creo que a Miley le pasa eso. Yo creo que arrancó con... Tenía que haber dosificado la energía. Tenía que haber ahora arrancado. Pero bueno, igual es conocido un candidato por ahí, también nos da una sorpresa. Yo tuve lo que sea renovación, me parece bárbaro. Yo tengo a Misastre, a Apolo, que te hago... Como Urlán, no, ahora como intendente de San Isidro. Ah, mira. Cuadrazo. Y lo tengo, lo estoy apoyando a Apolo. ¿Y que va a dejar de lado la sastrería? Por eso lo apoyo. Para que deje de hacer... De hacer la cagada que me hace. La cagada que hace. Y empecé a hacer otra cosa. Pobre pollito, más bueno que la hace. Pero te vas a tener que buscar sastre. No es fácil. No, no, ya tengo matices. Es el que te arreglaba lo que te hacía el otro. No, no tiene arreglo. Lo único que arregla un traje de Apolo es que te agarre la contera criolla y te pase por arriba. Y entonces ahí sí te queda bien. Pero salvo si vas con la... No, no, es muy bueno. Me estás en las camisas muy lindas. Y todas las camisas que usan tele me las hace Apolo. Sí, quizás tendría que haber... Perdón, ¿eh? Tendría que haber sido más rápido armar alianzas, ¿viste? No centrarse tanto en él mismo. ¿Quién? Milley. Es que... Porque está solo, a ver. Es muy raro armar alianzas con... Armar alianzas con Milley, ¿eh? Porque... Mirá que yo lo fumé. Es un chico muy bueno, pero es un chico muy temperamental. Sí. Este... A punta de nuca y pega en los tobillos. Entonces es muy raro dialogar con él, llegar a un acuerdo con él, porque es un chico, digamos... Es bravo. Mirá. Los políticos son todos mentirosos y todos bravos. Cuando vos te dicen, este tipo puede ser que sea presidente, no te hagas amigo, porque si te haces amigo te va a usar para la acamparia. Y cuando sea presidente no te va a atender el teléfono. Esto es lo mismo que los millonarios. Si vos tenés amigo millonario, el día que necesitas guita, te van a mandar a ver un prestamista amigo que te va a cobrar un punto menos de interés, pero nunca van a sacar la guita del bolsillo y te van a decir, salvarte. Entonces, olvidate, salvo un amigo mío, me acuerdo, el gordo Pupo, el dueño del Pacheco Golf. Bueno, un día estaba en Canal 11 y me dice, ¿qué pasa que andás triste? No cobré todo, no me pagaron. Olvidate, sacó así dólares de bolsillo, tomá. No. No, gordo, ¿cómo te lo devuelvo? Olvidate, mami. Esto que quiero decir por radio, si lo conocen a Néstor Pupo, la calidad de gente que es, grande. Pero después, todo lo demás, había tipos que en la época de Alfonsín, que fue mi época de Brava, de guita, por ahí, en esa época, 50 mangos hasta el martes, me quedó el otro día con Arneguían, jodía, no fui a comer con Arneguían y yo, tenés 50 mangos hasta el martes. Pero, y del martes, tenés eso, porque yo tengo, y estaban haciendo fortuna con Alfonsín. Por eso los conozco a los políticos tanto, tanto, que no le creo a ninguno. Bueno, y además, cada uno tiene su patología que se exacerba en una época de campaña. Pero no le creo, no creo que no quieren a nadie, por eso se dedican a la política. Y creo que también todo lo que dicen que van a hacer es estudiado por alguien que le dice, mira, hoy la gente necesita una quena en Jujuy. Y voy a repartir quenas para todos, Jujuy. Viven de lo... Mirá Alberto, Alberto es el mejor ejemplo del oportunista Berreta, ¿no? Donde promete todo lo que no... Cristina, la isla de Marche, el tren bala, la máquina de mentir, la cabra que llevaron a Angola cuando fue una bucada diamante. O sea, la máquina de tomar por pelotudo a la gente. Que a mí, la indignación mía, es... Por ejemplo, si yo hubiese estado laburando para la Marina de Estados Unidos, hubiera dicho, ese es un marino que se hundió, que no salga, porque es seguro que se van a morir. Porque eso es una carcacha que baja a 4.000 metros sin ninguna medida de seguridad, sin ningún control. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, con la política pasa lo mismo. Estamos seguros que estos nos hunden. Porque ninguno sirve para sacarnos a flote. Pero en el devenir de los años que te hacen perder, ellos se enriquecen. Mirá, Cristina Kirchner. Yo creo que ni Judini era capaz de hacer tanta magia junta. La mina durante 20 años chamullando nos cagó la Argentina. Discursos pelotudos, demagógicos, chamullos, mentiras, atrocidades. Y cuando veía que no podía manejarnos, nos dividía, ¿no? Y mi mamá era igual a ella. Y mi mamá tenía diagnóstico psiquiátrico. Mi mamá era igual que ella. ¿Sabés qué hacía? Vivía dividiendo a mi hermano conmigo. Y sí. A mí... Llegó al punto que un día le dije a mamá, mamá, ¿me querés? Y dijo, los que yo quiero están en el cementerio. ¡Ay, Dios mío! Era drástica, era terrible. Es como Cristina Kirchner. Usa los muertos, los vivos, los enfermos. Ella, la pierna. O elegante. O elegante. Usa todo lo que se le va a... Es una patología de gente, gente depredadora, que van usando todo lo que se les cruza en beneficio. Usó Alberto. Lo puede llegar a usar a masa. Además, está, a los que usan... Es mentira que... Todo lo va destruyendo. Claro, destruye todo lo que toca. Bueno, masa no, pero a Alberto lo... Alberto lo... Pero, perdón, ahora va a destruir Aguado de Pedro. Lo destruyó a Kicillof. Todo lo que toca lo destruye porque es como... Ella es un vampiro energético. Ella se alimenta, chupa a la gente y se alimenta del néctar de la gente. A veces, no sé cómo diagramarlo. Hay una araña que se llama, igual que Cristina, que se llama la viuda negra, que agarra a las abejas, a las maripositas, a toda la tela, pero no las mata. Se las va comiendo viva. Todos los días le come un poquito, le clava el aguijón y le va chupando las vísceras, ¿viste? Bueno, eso es lo que yo veo de Cristina Aquino. Es una viuda negra que va chupando todo lo que encuentra. Se retroalimenta de vidas. ¿Entendés? Y todo lo que se cruza por su vida está hecho mierda. Todo. Le cagó la vida a su hijo, a su hija. Vamos, el marido era igual, murió. Pero va cagando vidas. Lo único que le queda es la cuñada, que es tan cínica como ella. Ayer estaba diciendo que no tenían plata para los maestros, como unos anteojos de Chanel, que deben costar por lo menos 500 euros. Entonces, el cinismo que tiene. Además, vos la ves a la cuñada, con anteojos que dicen Chanel a 100 grandes al costado. ¡Qué grasas! Son grasas como la mierda. No tienen ni la dignidad de decir, me pongo eso que se compra en el kiosco, por lo menos para mentirle a los boludos que no les voy a pagar. Entonces, realmente, son gente que... Fíjate una cosa, ¿no? Que se alimentan... Hay un grupo, que son los K, que son todos parecidos. Y el resto, que dentro de la maldad son inocentes, como Alberto. Como el pibe Cafiero. Son boludos. Son boludos que crecieron en la araña pollito que les quería vender el éxito. Le querían vender el triunfo, le querían vender... Entonces, los boludos entraron en... Es como el producto... No hay que quitar la responsabilidad tampoco, ¿no? Son una mierda. Pero es igual que el productor este de Hollywood, que ofrecía sexo por papeles protagónicos en las películas. Sí, van, entra. O sea, esto ofrece poder por protagonismo en la política. Yo te pongo de presidente. Nunca... ¿Por qué estamos como estamos? Porque nosotros... Nunca nos preguntamos por qué Alberto Fernández. Porque no es de ahora que Cristina no tiene nombres. Todo lo que ellos tienen es corrupto. Entonces, tuvieron que apelar a uno que era un boludo, pero no corrupto. Pero ella apela a andar mangueando nombres, como ahora, porque no le queda gente honesta para poner una lista. No tiene como un capitaniz. Tres asesinos y un procenesta en la lista. Porque no les quedan más nombres. Se desagotaron. Es más, nunca lo tuvieron. Porque como es un partido de piratas, de fascinerosos, nunca tuvieron nombres destacados. ¿Entendés? Y eso es lo que hoy estamos sufriendo. Y la vieja dama indigna, sin poder, sigue generando odio en Juzgui, tapando al corrupto de Chaco, o sea, sigue reagrupando a los corruptos para armar algo. Pero creo que si Dios quiere, la gente se da cuenta, salvo algunas decepciones de los Moyano y los corruptos que viven de ella, la gente honesta se está dando cuenta y se está bajando. Yo creo que ellos no van a perder por una elección. Van a perder porque la gente, ya está denostado el apellido, no son garantes de nada. O sea, yo creo que puede ganar mañana el peronismo, por supuesto. Pero ellos ya están aislados de la sociedad, como Robledo Puch, como este otro, los Puchos. Cristina va a quedar a esa misma altura, junto a la gente de ella, ¿no? A los Lázaro Báez, a todos estos, a Vudú. Por más que se rían y se hagan lo gracioso y anden con esas marchas que hacen de automamada, donde todos se aplauden con todo y todas esas pajereadas que hacen, ya dentro de la sociedad son mierda. Ya todo el mundo, y hay una condena social que es jodida. Cuando la sociedad te dice, sos una mierda, por más que salgas con un auto a repartir plata a casa por casa, te van a decir, uy, la mierda trajo plata, pero vas a morir sin una mierda. Y yo creo que eso le va a pasar a Cristina Kirchner, a su hijo. Van a morir con la condena social de ser corruptos. Y por más que ella se ponga las perlas y los anillos y los relojes y las carteras, igual que la cuñada, por más que se ponga los anteojos de Chanel, siempre el viento le va a pegar de atrás y la va a despeinar. Bueno, muy bien. Yo estaba mirando a toda la gente que está esperando a Larreta, ¿no? Y digo, esos son los grandes problemas de los empleados municipales, ¿no? O la gente que actúa en política. Sí, nosotros decimos que tiene baja productividad. Que es poco lo que hacen. No, pero además te dicen, che, mañana hay que estar a las 10 porque hay un anuncio. Van todos los días a sentarse a escuchar el anuncio. Pero también no es fácil, ¿eh? Te digo, no, no es fácil. No es nada grato, ¿no? Porque tanto pasa acá como Burry, como Miley. Che, todos. A las 4 los quiero a todos que vamos... Todos sentaditos acá. Todos sentaditos, mientras afuera hay un mundo que progresa. Pero bueno... O intenta hacerlo. O intenta hacerlo. Igualmente, ojalá que gane Larreta, ojalá que gane Burry, ojalá que gane Morales, ojalá que gane Luis Petri, ojalá que gane Miley, ojalá que nos saquemos todo esta lacra de encima porque son insoportables. Ayer dijiste una frase en la tele que me quedó grabada, que resume tan bien el momento en el que vimos que dijiste, los pibes jóvenes hoy piensan más en Roma que en emprender. Claro. Y es fantástico porque detrás de eso hay todo, por supuesto, una larga explicación. Y cuando cambiemos eso es cuando efectivamente vamos a haber ganado. Pero claro, Manu, porque hoy un chico... Antes cuando a nosotros nos decían, ¿qué querés ser? Economista, médico, abogado, lo que sea. ¿Qué querés ser? No, yo me voy a Barcelona. Yo me voy a Madrid. O sea, no quieren ser nada. Quieren ser meseros. Sí, quieren tratar de tener un futuro. Ahora, yo veo chicos que vienen en Europa, argentinos, y no tienen futuro. No. Trabajan. Pero para mí el futuro es futuro. Entonces, ellos no son lo que quieren ser, porque no son nada. Y eso es lo duro que no les puedo explicar a los padres, yo porque se lo toman a mal. Digo, allá vamos a perder un tiempo que nos hace perder Cristina, que es el mismo tiempo que pierden ellos, pero en realidad no van a hacer nada, porque... ¿De qué trabajás? No, el trabajo de RRPP en un negocio en Barcelona. Ah, mirá. ¿Vos de qué trabajás? Claro, el trabajo de mi casa con la computadora. Ah, mirá. ¿Vos de qué trabajás? No sé. Y digo, pero, pará, pará, el futuro es... Armo una estructura para el día de mañana. Pero estos chicos, el día de mañana, ¿qué van a hacer? Españoles que andan por la calle, cobran un sueldo, viven y mueren sin haber hecho nada. Porque para mí el futuro es descarcimiento. Claro, encima no se lo podemos achacar a ellos. No. Sí, no te creas, se puede achacar a los padres, ¿eh? Porque los padres toman con una aliviandad que los hijos se vayan, porque también, es como siempre te digo, ninguno va a pescar bacalabas a Noruega. No. Todos van a Barcelona, España, Madrid, a Roma. Y por el idioma. A Roma. No, no, porque es bellísimo. Y se sacan fotos, están hoy, están en Ibiza, mañana en la Canaria. No, no. Hacer tu futuro es, bueno, laburo un año, me traigo 200.000 dólares y arranco. O me voy a Uruguay, que es mucho más seguro. Pero irse a Europa a vivir de 1.000 eurista o 2.000 eurista y estar con la computadora arriba de la panza todo el día escribiendo, la verdad que para eso, déjame de joder, andate a África a vivir con los motobumbos, algo para contar. Lo que pasa es que acá es todo tan difícil, Bavi, porque quizás allá están, es seguro que están así como vos decís, pero salen a la calle y, viste, no tienen cinco motochorros. No, 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 no nos engañemos. Igual dentro del fracaso allá mantienen la esperanza. Sí, bueno, sí, pero no nos engañemos. No hablemos de España porque es para mí que hay familias en España y después te dicen, ay, hablate, porque todos los boludos, cada vez que hablan, no puedo hablar de nada. Cada vez que hablan de los separados, se ofende. Hablar de los cornudos, se ofende. Hablar de los peronistas, se ofende. Pero la realidad, la realidad, es que viven en un mundo que no es la realidad. Yo te digo, me digo, voy a Uruguay a laburar, a construir cabañas para el verano. Bueno, me voy a laburar a Brasil. Te digo, bueno, voy a por una burguesería en la playa, listo. Pero Europa no te da nada. Europa ya está gastado en la guerra. Europa mantiene las tradiciones y Europa es para los europeos. Los que van allá, van de Sudaca, a hacer los laburos, que no quieren nacer acá. Entonces, van diciendo, está en Barcelona, ¿qué hace? Sí, atiende en mesas, es encargado de un boliche. Sí, ahora voy. Encargado de un boliche bailable. Pero eso no es futuro. Porque esos chicos, acordate lo que yo te digo, por ahí no estoy. Dentro de 10 años... Están acá de nuevo. Están acá de nuevo fracasados porque se les pasaron 10 años y tienen 40. Y sí, seguramente. ¿Qué haces, Luis? Hola, Babi. ¿A dónde? Tienes que escucharte. Para mí también. Y a Carbonell y a Manu. Te extrañamos, te extrañamos. Y a Jimena, ¿no? Gracias. Bueno, seguramente que ya conocen la información, hace 40 minutos aproximadamente, la mamá de Cecilia confirmó que las pertenencias eran de Cecilia, el anillo de compromiso, unos auriculares, el hija del collar y la famosa valijita. Así que, bueno, efectivamente, a Cecilia la mataron el 2 de junio, entre las 9 y las 14 horas, descartaron, trituraron su cuerpo y posiblemente nunca aparezca nada del cuerpo. Pero las pertenencias no se pueden destruir tan fácilmente, aunque tienes la carne humana, esto queda y, bueno, efectivamente era de Cecilia. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con la loza de 100 metros? La policía descartó que ahí se haya encontrado algo. ¿Por qué lo acertó? Hicieron, porque hicieron algún relevamiento buscando algún elemento metálico, van a volver, pero la hipótesis para la policía tampoco tuvieron mucho tiempo, te diría. 10 minutos, es un peritaje de 10 minutos. Un peritaje rápido. Hubo mucho conflicto ayer en el barrio, mucho conflicto, se allanaron dos casas, ellos sabían dónde iban a actuar. Había algunos rumores de nuevas detenciones en el barrio. La pregunta es esta, ¿esa loza se hizo después de muerta, chica? Hizo entre el 4 y el 6 de junio. O sea, dos días después de la desaparición. Arrancaron a la madrugada, terminaron por la mañana. Una loza que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Yo hablé con algún otro vecino, me fui y lo volví a ver. La verdad que es rara la loza, es rara. Es muy raro todo. Pero acá también la obra pública, cómo la hacen, es todo raro. Porque te hacen algún puente que no conduce a nada y después en el lugar donde lo necesitas no hacen nada. Pero sí, los tiempos que revisaron esa loza, es subjetivo. ¿Y la policía miró y dijo, no, acá abajo no está, que son videntes? Pareciese. Bueno, mientras tanto, con los anuncios de este fin de semana de los candidatos, se va a tapar lo del Chaco. Este fin de semana se tapa todo. Y calculo que ya la semana que viene no le importa a Cecilia, a nadie. En cualquier momento sale sobre serie a la madre, porque ahora parece que es una víctima, que ya no fue. Y una vea corpus, para ser liberada. Claro, el padre tampoco estaba, y el hijo está loco, es un pelotudo, o sea que están todos afuera y la chica desaparecida. Sí, así es el estado de situación. La semana que viene se va a conocer el tema de los celulares, si hubo encubrimiento o no. En los medios oficialistas dicen que Capitanich actuó y que cerró las cuentas de la Fundación fue falso. El que cerró las cuentas de la Fundación fue la justicia, no es el gobierno provincial. Y por otra parte, te cuento, Bavi, estaba recorriendo los barrios más pobres del Gran Formosa. La pobreza es estremecedora. Acá te relojean en cualquier control policial. Te toman la patente, te revisan quién está. No te podés bajar del auto casi a filmar. Es un estado policíaco absoluto, dictatorial, y tenés más carteles que personas. Espérame medio segundo, le voy a la info y vuelvo con vos. Bueno, muy bien, acá está Gazulla. Che, Gazulla, acá Carbonel me dice que el padre de Cecilia, que no apareció durante 25 años, está pidiendo plata. No, eso es mentira. Lo dice la madre del loquito. No, la madre de Cecilia, dice que el padre... Ah, la madre de Cecilia. La madre de Cecilia. Sí, sí, pero no. La verdad que, te digo, es una cuestión casi de protagonismo. No voy a criticar a madre en absoluto, pero me parece que estratégicamente es terror que haga un video criticando o hablando mal de un familiar que no ha dicho nada y que no es así, porque fíjate que el adjunto que tiene es de mil pesos que pidió... Esperá, te puedo pedir un favor, un segundo. Te saco del aire, te llamo en... A ver, esperá porque estás presentando la reta a... Confirmando a Gerardo. Esperáme en el aire, esperá, a ver. Poneme en el aire. De ir al frente, de la SER. Hoy gobierna una provincia muy importante en la Argentina y él le cambió la vida a cada uno de los jujeños. Los jujeños hoy viven mucho mejor que hace ocho años. Él tiene una experiencia única, dio vuelta a la provincia y convirtió a los jujeños que hoy tienen más trabajo. Tienen más trabajo gracias al impulso enorme que le dio al litio, a la energía solar. Y esto no me lo contaron. Fuimos personalmente, fuimos a Cauchari, vimos toda la energía solar. Es impresionante el trabajo que genera y que va a seguir generando. Trabajo para los jujeños y para todos los argentinos. Además la provincia hoy tiene mejor educación. Él ha defendido la educación pública, que es una de las banderas del radicalismo. Pero doy un ejemplo que también lo vimos juntos. Con las regalías del litio, las dedica principalmente a construir escuelas. ¿Cuántas que llevamos, me dijiste la otra vez, ya? Ahora, 100. 100 escuelas. Son 258 escuelas en total, pero ya empezamos 100, inauguramos 50 este año. Espero que empecemos 100 más. Este es el compromiso que tiene Gerardo con la educación pública. Y además... Me gusta, me gusta mucho, me gusta Gerardo. Me gusta mucho. Y es verdad lo que dice Larreta. Uno puede decir, a ver, uno puede decir de los políticos... No, lo que hizo en Jujuy fue darlo vuelto. Una Jujuy diezmada por Milagro Sara y toda la tribu de ladrones que tenía, la puso en valor de nuevo como una provincia que produce. Entonces, es verdad lo de la energía de... ¿El litio? ¿El litio? ¿El litio? ¿El litio? No, las plataformas estas que hizo... Las eólicas. Las eólicas. Es verdad lo de la energía eólica, es verdad lo del litio, es verdad todo. Así que es un muy buen gobernador, realmente. Ojalá que sea un buen vicepresidente en caso de ganar el Larreta. Seguimos con vos. Entonces vos decís que es mentira, Gazulla. Hay alguna sed de protagonismo, son... La familia tiene que estar unida toda. Tiene que estar unida. Te hago una pregunta. Y no te lo devora a los de afuera. Te hago una pregunta. Que es muy dura. Me la dijeron, yo no lo creo, pero a ver vos que estás adentro. Me dijeron que la familia de Cecilia, la madre de Cecilia, vivían de la guita de estos turcos, de los Sena. No tengo una respuesta concreta, Babi, pero... ¿Escuchaste el comentario? Todos sabían, todos sabían, sí, sí, todos sabían el estado patrimonial de los Sena. Y bueno, en Merenciano Sena ayudó en su momento económicamente a Cecilia con un emprendimiento privado que tenía con César. También trabajaba Cecilia en el centro de salud del barrio de Merenciano Sena. Iba muy poco, pero efectivamente las relaciones eran muy, muy cercanas. Bueno, era la mujer del... Del hijo. Del hijo. No, pero hablo de la madre, hablo de la madre, hablo de... De que nadie estaba exento de la mano del caudillo. Bueno, claro, sí, 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 sí. El Merenciano controlaba todo. Todo y efectivamente eso es así. Después te voy a pasar otra cosa que te va a interesar y mucho. Porque ayer, después de la nota que hicimos con Andrea, la vecina del barrio de Merenciano Sena, y el audio se visó rápidamente entre todos los vecinos de resistencia y empezaron a sacar mentiras, ¿verdad? ¿Quién fue la traidora que habló con el demonio, con el enemigo, con los medios porteños, con Babi y Checopar, con quién? ¿Quién habló? Entonces se están relojeando, no, relojeando no, apretando a los vecinos en la escuela primaria y en el jardín de infantes, acusando mentira, ¿verdad? ¿Quién habló? Y te digo algo, ya tengo las fotos de la venta de drogas dentro del barrio. Ah, muy bien. Se vende, se vende. Mandámelas. Yo no sé, yo no sé mucho de drogas, pero el, digamos, la dosis, la venden a unos 500 pesos, la dosis de cocaína. Mandame después todas las fotos para el programa del lunes de A24. Y además, si algo le pasa a la persona que habló ayer, tenemos los datos de la persona y ya sabemos qué puede haber pasado, ¿no? Es una mafia. Es una mafia. Sí, 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 efectivamente es así. Hoy se van a encontrar la madre de Cecilia con otras víctimas, van a dar una charla, después una conferencia. El domingo van todos los... A la mar. Ahora, Luis, esa pobre mujer, Gloria, que le mataron a la hija, estuvo 24 años sin que aparezca el padre, y a mí me dicen que el padre... Eso no es así, Fernanda. ¿No es así? No es así. Yo te digo, no es así. ¿Y laburaba, el padre labura para los Sena? No, es así, eso es falso. ¿Es falso? ¿Y por qué la madre dice eso? Bueno, es una pelea familiar, pero no es así. Ah, bueno, igual, para centramos... Las madres están en contacto y la verdad que eso no le sirve a la familia. No, porque si entramos en los puteríos, entramos en los puteríos, los dime y direte y se desvirtúa que mataron a una piba. Claro. Pero el padre no habla con nadie, no ha salido a ningún lado, no ha buscado prensa. El padre sí abandonó a las hijas, es cierto, como lamentablemente tantos padres que abandonan a la familia, pero no ha buscado un rédito económico y no trabajó para los Sena. Igual, más allá de eso, este no es el punto. El punto es que la mataron, está entre los Sena, quien la mató, se está diluyendo la causa, la vieja Sena dice, yo no fui, el padre dice, yo no estuve, y el boludo este dice, a mí me agarró un surmenage. Entonces, espero que la justicia no les crea, porque si les cree, vamos a estar ante un hecho de una impunidad asquerosa, del Chaco, otra más, y quisiera saber dónde están todos estos hijos de puta, que nos volvieron locos con Maldonado, dónde están pidiendo que aparezca con vida, o la aparición del cuerpo de esta criatura. Claro, claro. Hay muchas cosas que no se conocen, que no se saben, el padre estuvo preso por otras cuestiones, estuvo alejado, hubo un divorcio, pero... Tuviste amenazas, Luis. Pero también está sufriendo, y me consta que también está sufriendo. Y no es grato a nadie. No, no, que está sufriendo. Sufrimos todos. Escuchá, la pregunta es, ¿te amenazaron? ¿Qué te dicen por la calle? En resistencia te dicen, no se vayan, quédense, si se van ustedes esto se termina, se acaba, no se va a saber la verdad. Una cosa distinta es cuando entras en el barrio de Merenciano Sena, o cuando haces alguna pregunta a algún funcionario del gobierno de Capitanich. Ahí es otra la recepción, ¿no? Somos el enemigo, somos los responsables de que Chaco se esté hablando en todos los medios. Hola, Luis. ¿Cómo andás, Manuel? Escuchame una cosa. Hola, Manuel. La sensación que uno tiene, desde la distancia y desde... En fin, desde estar un poco alejado del centro de los hechos, es que muy de a poco está perdiendo fuerza el caso. ¿Puede ser? ¿Es una sensación mía? ¿Estoy equivocado? ¿Es así? ¿Cómo lo sentís vos desde ahí? Lo mismo. Va perdiendo fuerza porque una noticia tapa a la otra, porque este fin de semana el tema político será la gran noticia, cómo termina la pista, quién es candidato. Jujuy. La veré que es candidata, Jujuy en el medio, con todo lo que sucedió, con el intento de... Esperá, esperame un poquito. Te corto 10 minutos porque tengo justo a Larreta y a Morales hablando. Esperame 10 minutos. Un abrazo, Bavi. Sí, te espero. Poneme. La misma pregunta, si se quiere, para Gerardo, en este contexto donde la provincia en la que usted gobierna está viviendo un momento un tanto revolucionado. Gracias. No, yo les dije que buscaba dos características. Una, compartir esta pasión por el hacer, por el trabajar, el hacer, resolver problemas. Y en eso es obvio que tenemos una gran afinidad con Gerardo, ¿no? Somos dos personas del hacer. Y lo otro, también dije que valoraba algún concepto de diversidad. Somos de lugares distintos de la Argentina, él es de Jujuy, yo soy de la capital, eso es diversidad. Él es radical, yo soy del PRO, también es diversidad. Tenemos historias políticas diferentes, Gerardo tuvo mucha trayectoria, primero legislativa, hace 8 años que es gobernador. Yo también tengo otra trayectoria diferente. Creo que tenemos una buena compatibilidad en el hacer y una buena diversidad que definitivamente enriquece la diversidad. Bueno, yo del mismo modo, la verdad que muy contento, muy cómodo de poder trabajar con Horacio. Como digo, quienes estamos en gestión nos entendemos al toque cuando hay problemas que ocurren todos los días, lo que pasa en mi provincia tiene que ver con eso. Primero con un componente político, obviamente acá hubo un intento de golpe institucional, acuso directamente, ratifico al presidente, a la vicepresidenta y a toda la organización del frente de todos del gobierno que hacían cola para ir a Jujuy. No les vamos a permitir que vuelvan a tiempos de atrás, nosotros vivimos antes del 2015, 15 años de violencia y de corrupción. Los jujeños no queremos eso. Hubieron componentes reales también que tienen que ver con la gestión, el reclamo docente, legítimo, justo. Venimos trabajando años de gestión. Así que esos temas se van a resolver porque hay voluntad del gobierno de diálogo y de resolver los problemas, pero tampoco nos vamos a dejar atropellar. No nos vamos a dejar atropellar por los violentos, no nos vamos a dejar amedrentar por 19 toneladas de piedra y por estos que buscan la violencia. El desafío de la República Argentina es recuperar la paz y restablecer, como decía la cultura, el esfuerzo y el trabajo. Y terminar con los violentos, que dejen de ser violentos, que cumplan la ley, que cumplan la constitución. Buenas tardes, Diego Lewen de La Nación Más. Hola, Diego. ¿Qué tal? Quería preguntarles en el caso de que ganen las PASO y sean candidato a presidente y vicepresidente, ¿cómo ven las fórmulas opositoras? Ya sea la de Daniel Scioli o la que se acaba de conformar, que tiene que ver en teoría la de Guado de Pedro y Juan Manzur. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestras propuestas, en el cambio en la vida de los argentinos. Como dijimos recién, vamos a recorrer el país, escuchar, aprender, entender bien la situación de cada región. Ese es el foco de nuestro esfuerzo en la campaña y compartir con los argentinos, como dijo Gerardo, el vaso medio lleno, o sea, la esperanza que tenemos de sacar este país adelante. Respecto a los otros candidatos, que ellos presenten al que sea, harán sus internas, la gente ya decidió que quiere un cambio, un cambio profundo. Por eso el kirchnerismo ya fue, ya está, es parte de una historia que queremos olvidar en la Argentina. Horacio, ¿qué tal? Pablo Bluano de Splendid 990. Gerardo, buenas tardes. La pregunta va en el mismo sentido, pero mirando hacia adentro. Tienen tres listas bien definidas dentro de Juntos por el Cambio. Una vez resuelta la interna, ¿cómo se van a reacomodar cada uno de los actores de esas listas? Vamos a trabajar todos juntos, todos juntos, los miembros de Juntos para el Cambio y más, porque vamos a seguir con nuestra actitud de sumar, sumar para ganarle al kirchnerismo y derrotar la inflación, sumar para ganarle al kirchnerismo y terminar con la inseguridad. Pero no tengas duda, vamos a trabajar todos juntos, somos todos parte del mismo equipo, la paso pasa y seguimos trabajando juntos. Buenas tardes, Adana Flores de IP Noticias. Quería preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Burrich hace poco dijo que de ganar las PASO ella, los convocaría a usted para trabajar juntos. ¿Usted haría lo mismo si fuera la inversa? Y por otro lado, a Gerardo Morales, preguntarle, ¿qué viene a aportarle como candidato o precandidato a vicepresidente al futuro de la Argentina? Ya lo dije antes, vamos a trabajar todos juntos, todos los miembros de Juntos para el Cambio, hace años que somos parte del mismo equipo, hemos mantenido la unidad, estamos juntos y eso está fuera de discusión. Bueno, yo la vocación de transformar la República Argentina y como decía, recuperar la producción para que haya trabajo y la cultura del esfuerzo y el trabajo que es lo que dice en Jujuy. Logramos transformar la provincia con el litio, con las energías renovables, con el turismo, con otros proyectos innovadores como el cannabis y con fines medicinales. Este país no tiene techo, nosotros no tenemos techo. Así que lo que vamos a hacer es poner en marcha un gran proyecto de desarrollo que tenga una perspectiva federal y que ponga a producir a toda la República Argentina. Hay que sacarle el pie de encima al campo, al que produce, al que genera trabajo. Así que con Horacio venimos trabajando mucho, hace bastante, en enero tuvimos una reunión muy buena con nuestros equipos con esta idea, con esta idea, de que la Argentina saque de su corazón, de su espíritu, todo el potencial para que podamos generar trabajo para cada argentino. Gracias, ¿eh? Gracias. Chicos, gracias por acompañarnos todos acá. Muy bien. Ahí está Mari Vigil, nuestra compañera. Muchas gracias. Vamos. ¿Qué tenemos? Bueno, se van conformando, ¿no? Los cierres de vista. Se van armando. ¿Sabes lo mejor de todo? Es empezar a escuchar coherencia. Coherencia. A ver, que no te hablen de... Me gusta tu optimismo. No, es que la verdad... No, 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 no. Coherencia te digo de dónde. Que no se esté hablando de Bonafini, Carlos. No, 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 no. Viste, 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 vos no lo coincidimos. Ya basta. Parece que respiramos democracia, dejame hinchar las pelotas. Mirar para adelante, porque siempre estamos agarrados a 50, 60, 70 años atrás. Siempre escuchar la chiflada que empieza a gritar como una loca, los boludos bailando con los bombos. Ver un país que se reúne y dice, bueno, ahora arrancamos, igual dijémonos de joder. Recién cuando hablábamos de Bullrich, hablábamos de Larreta, de Milley, digo, qué importante que esta vez el kirchnerismo va a sacar un 70% de los votos en contra, o 75% de los votos en contra. Pero además me da la sensación que ese 75% no es que vote otra cosa por votar. Voto otra cosa porque no los quiere a ellos definitivamente. Pero además vos ves esta imagen, ¿te gusta o no? Escuchás gente, gente como vos, que está planeando un proyecto, ¿no? Escuchás locura. No escuchás nosotros, con el anda. Basta, por favor. No, pero aparte, el kirchnerismo nos acostumbró siempre a que cuando los escuchamos, o sea, Cristina, Alberto, siempre hay una amenaza subliminal. Imprícita, implícita. Entonces uno siempre se tiene que aguantar esa especie de apriete que te hace a través de la... Y aquellos que no quieren, y aquellos... Y la verdad es que yo no sé si Larreta va a ser bueno o malo, o Milley, o Bullrich, o quien sea, pero digo, la verdad es que estamos hartos. Mirá, cualquier presidente que venga, aunque sea el peor del mundo, va a ser mucho mejor que ellos. Todos entendemos que sí. Por una cuestión sola, va a traer paz. Total, claro, claro. Es más, hasta Scioli, va a pacificar, se van a los locos, porque esta gente, es más, hasta Alberto podía haber sido un buen presidente sin ella. Lo que hace falta es sacar a los locos del poder, sacar a los mesiánicos, sacar a los dictadores. Sí, sí, sí. Hoy escuché ahí gente normal que habla, dice, vamos a laburar, vamos a sacar el país adelante. Del lado de Bullrich pasa lo mismo, del lado de Milley debe pasar lo mismo, hace mucho que no escucho a Javier. Pero no escuchás, condenada, la Corte Suprema, los de enfrente, pero dejame de romper los huevos, hermana, internate, dejame hinchar la pelota. Es que uno se cansó, estamos cansados, ese es el, con lo que ellos no contaban, que un día nos íbamos a cansar. Pero no podés convivir con locos, estos chicos son locos. Como 20 años de mi vida me pasé viendo al boludo de Máximo Kirchner, al Cuervo Larroque, los personas, Mayra Mendoza. Vos fíjate. Sí, sí, hoy aparte lo ves mucho más degradado. Pero claro, pero vos fíjate, fíjate ponerle un país como este, en la mano a estos inconscientes, a estos inmorales, a estos ladrones. Vicinos. Vicinos. Bueno, estamos con May Vigil, con el gobernador Morales, a ver si lo podemos sacar al aire. Hola, May. David, ahí nos está Morales, ahora en un municito también, si querés, puede ser un mano a mano con vos. Bueno. Un barco que venía navegando y que lo hundieron, así que es justo por hacer, van a ser momentos difíciles, pero yo veo el vaso medio lleno, como siempre. El año que viene va a ser un año intenso, un año muy interesante, y lo que viene también más interesante para este país, que es un gran país que tiene un gran pueblo. Gerardo, ¿cómo imagina los tiempos de diálogo que tiene que venir con Argentina? Bueno, diálogo, no esto, intentar golpes de Estado. Los que dejan el gobierno que tomen la senda democrática y no de la violencia, porque están advirtiendo que van a cometer hechos de violencia. Nuestro adversario es la violencia, nuestra consigna es la paz. Gerardo, ¿qué es el nivel de magia? Si ganan la PASO, en términos de qué van a hacer, qué le van a proponer, qué necesitaría que pase con Patricia Burrici, si ganan la PASO. No, bueno, ganamos la PASO, vamos a convocar a todos y Patricia tiene que ser una pieza clave en el gobierno también. ¿Sorprendió la compañía que le dio esta semana públicamente apoyándolo? No, no, para nada, tenemos muy buen diálogo con ellas, yo no, no, estamos enfrentando una gran fórmula también. A ver, Maggie, si lo tenemos al gobernador que estoy esperando. Sí, Gaby, termina y en un minutito me dijo que puede tener un mano a mano con vos. Bueno, dale, 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 te espero. Bueno, mientras tanto, que le des algún chumerío. ¿Vos sabés que hizo un... no sé si lo ubicás a James Corden? Sí. Bueno, James Corden que me encanta. Me encanta. Sí. Hubo aquí alguien que quiso hacer lo mismo con Pato Burrici. Le salió mal, lo voy a decir. Bueno, pero, qué sé yo, ¿querés que lo escuchemos? Sí, un rato, hasta que salga Morales. Sí, hasta que salga Morales. Vale, vamos con el cinco. No, Patricia, no soy James Corden, pero vos no sos Fabiana Cantillo tampoco. Soy la prima. ¿Pero podemos hablar de música? Sí, claro. ¿La canción preferida de Fabiana? Para mí, la enfermedad. Digo esa y me mata. ¿Te mata? Sí, pero no hay que escuchar más. ¿Julio Iglesias o Serrat? Julio Iglesias para enamorarse y Serrat para luchar, para la nostalgia, para la tierra. ¿Cher o Madonna? Madona, Diosas, dos Diosas. ¿Vos querés ser el Cher y Madonna? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Y si yo te digo, ¿quién se ha tomado todo el vino? La mona. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir un programa, es cierto? Sí, no. A ver, salió una entrevista que le hicieron y bueno, nada, me causó un rato. Le dijo, vos tampoco sos el primer primer. La verdad que los chistes, los programas cuando se imitan, si no son muy buenos o son muy malos. Tenés que ser muy bueno. Pero ¿sabés lo que dice el pibe? Es todo talento, ¿viste? Para hacer lo mismo. No, la verdad que no. Realmente es muy triste. Bueno, ¿entramos con Morales o no estamos? ¿Se cortó? Rotativo, me parece. Ah, rotativo. Vamos a rotativo y volvemos con Morales. ¿Ah, ya está? Ahí está, sí. Hola. Hola, Babi. Sí, querida. Dale. Pásame. Sí, te lo paso. Gracias, Magui. Te lo paso, te lo paso. Gerardo Babi, es tu compadre. Hola, Babi. Hola, gobernador, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo anda usted? Qué semanita, ¿eh? Sí, sí, bastante intensa. Ahora, reciente presentamos con Horacio la fórmula. Sí, la vi. Vamos a trabajar con toda la firmeza por un país que recupere la cultura, el esfuerzo, el trabajo, que termine con todos estos violentos, que no nos van a cambiar la imponta cultural que ha hecho grande este país. Así que no lo vamos a permitir. Gobernador, usted sabe que, yo vivo permanentemente agradeciéndole que haya terminado con Milagro Salas, más por el pueblo jujeño, que lo quiero tanto, haya terminado con esa dictadura de plata negra, plata blanca, de amenazas. En la dupla con la reta, ¿usted también va a jugar en la Argentina el papel ese de no permitir que avasallen más las instituciones democráticas? Obviamente, obviamente, esa es una convicción que tengo, convicción del diálogo también, pero que no te pise en la cabeza y que hay que ponerle límite a estos violentos y hay que terminar con el Estado paralelo, Ávila. Claro. El año pasado las organizaciones sociales manejaron 700 mil millones. Sena es delincuente del Chaco, es al cambio lo que era Milagro Salas, y eso siempre termina mal. Se terminan haciendo ricos, creyéndose duenos, en la vida de las personas, terminamos la peor esclavitud de este siglo, que es con la gente que menos tiene, y termina en violencia. En Jujuy terminó con la muerte del Pato Condorí, de Lucas Aria, de Ariel Velázquez, y Chaco con la desaparición de Cecilia, así que... Pero esto son partes de todo un sistema que se instaló en todo el país, que tiene que ver con el Estado paralelo y el manejo de fondos sin control, y el funcionamiento al abrigo de la impunidad que le da la política. Con eso hay que terminar. Ahora, Gobernador, le digo una cosa, para usted, lo que pasó en Jujuy, porque estamos contentos con la fórmula, está todo bien, pero lo que pasó en Jujuy fue para taparlo del Chaco, o para sacar en libertad a la delincuente de Milagro Sala. Mire, para tres cosas. Taparlo del Chaco, tratar de liberar a Milagro Sala, porque nunca dejan de plantear la intervención para dejarla libre, pero también para intentar esto, un golpe de Estado. La toma de la legislatura tenía ese objetivo, un golpe de Estado, comandado por el propio presidente, la vicepresidenta, y muchos sectores del gobierno, obviamente, sumados a sectores de la izquierda, sectores violentos, que querían volvernos a la provincia que ya hemos dejado, que era la provincia del caos y de la violencia. Así que, bueno, vamos a seguir luchando por esto, porque nuestra consigna es la paz, y nuestros enemigos son los violentos. Una pregunta que no lo quiero demorar mucho. El día 10, ustedes ganan. El 11, ¿qué hacemos? Porque ellos ya el 11 empiezan a juntar piedras. Bueno, a mí me han tirado 19 toneladas de piedras, sí, tres días. Pero no, que hay que tener firmeza. Mire, el tema es estar convencido de que uno hace lo correcto. No, cuando uno está convencido de que hace lo correcto, y lo correcto es que cumpla la ley, la constitución, que recupera en la cultura el esfuerzo y el trabajo, que realmente terminemos con este Estado paralelo. Pero mire que Buenos Aires es bravo, acuérdense lo que le dice a don Macri, y están amenazando con que va a haber muerte, va a haber sangre, va a haber piedra, va a haber helicóptero. Bueno, espero que reflexionen, especialmente quienes desde la política plantean estas consignas, y que, como van a perder la elección, se ocupen de acompañar decisiones importantes por el país, y dejen de empujar al gobierno que viene. Nosotros no nos vamos a dejar empujar, nosotros vamos a gobernar. ¿Veremos saqueadores de la patria presos algún día, gobernador? Sí, 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 bueno, en Jujuy están presos, y eso tenemos que lograr en el país. Bueno, eso es lo que me gusta. Bueno, Morales, sabe lo que lo quiero, le mando un abrazo y mucha suerte. Gracias, abrazo, Mavi. Hasta pronto. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Gracias, Vigil, muchas gracias, Mavi. A vos, Mavi. Chao, mi amor. Yo siento una simpatía muy especial por Morales, más allá de la política. Me parece, me gustan los hombres de acción, los tipos que... Este hombre llegó a Jujuy en un momento que estaba incendiada. Que milagros eran un ejército en la calle. Un estado para ti. Que nadie pensó que los iba a controlar, y los está controlando, ¿no? Son bravos. Pero tenemos que replicar las fuerzas, creo que los partidos políticos se tienen que juntar todos, para replicar las fuerzas porque, aunque Morales y Bullrich, todos crean que ellos van a... Ellos no reflexionan. No estamos hablando con gente lógica. Estamos hablando con psiquiátricos. Entonces... No, de hecho con ellos no se negocia. Claro, claro. O sea, eso encana, o sea, o cumplir la ley, o cumplir la ley. Yo creo que el gobierno que suba, no le va a tener que temblar la mano, que eso es lo que me gusta de este dúo. Sí. Uno es dialoguista y el otro es duro. Y Bullrich es, uno es duro y el otro es dialoguista. Y es duro y dialoguista, Luis Petri. Y bueno, me parece que acá hace falta salir con los botines de punta. Sí, aparte ahora te lo están avisando, ¿eh? El gobierno te está diciendo, mirá que cuando suman, va a haber sangre, va a haber piedras. A Macri no se lo habían avisado. Sí, pero Macri tenía a Marcos Peña y Larreta tiene a Morales y Borre y tiene a Luis Petri. Ahora es mucho peor la situación, ¿eh? Sí, pero también son mucho más cojudos los que tienen al lado. Creo que no son dialoguistas. Y me parece que la gente también va a apoyar eso, de parte de cualquiera. Y tendríamos que salir en el caso de que quieran mover a un presidente constitucional. Como en la época de Alfonsín, yo me pasé, el gobierno de Alfonsín de los cinco años y medio, me pasé cinco años y medio en la calle, todos los días, cuando yo era de Alto Rico. Recién volvés. Es que recién vuelvo. Claro, pero estábamos todos los días, nos llevábamos por teléfono. Todos a la plaza que quieren volver. Me acuerdo cuando Daniel Mendoza, Daniel Mendoza, mi querido Daniel Mendoza, lo llamó Mauricio Salmo Iragui un domingo. Y Bonnie Radonjic, me acuerdo. Y dijo, el presidente tiene dos horas en el poder. Lo están volteando. Y salimos todos para Campos de Mayo, armados, armados, porque la constitución lo pide, armados a talos dientes a defender la soberanía y la constitución y al presidente. Que me acuerdo que siempre cuento la anécdota. ¿Sabés cuál era el único problema que había? No alcanzaba las balas. Teníamos uno, dos cargadores cada uno, y ellos tenían las calibres 50, las ametralladoras, los milicos. Y bueno, fuimos todos con Jesús Rodríguez, que el otro día me lo encontré en el cumpleaños de mi querido Luis Brandoni. Nos fuimos todos, cuerpo a tierra, frente al Campos de Mayo. Y bueno, había un cargador, tiraremos un cargador y después nos matarán, pero a Alfonsín no lo iban a sacar. Fueron días de vino y rosa esos. Yo me acuerdo que no tomó alcohol y me puse en pedo, me tomé dos cervezas antes de subir al auto que me llevaba y le dije a la mujer de San Moiragui, mi amiga, Inés, que me trae de testigo, le digo, Inés, por favor, cuida a Adriana y los chicos si me pasa algo. Tenía un miedo yo, porque era... No volvíamos. Todo armado. Me acuerdo que no alcanzaban, había... ¿Cuántas balas tenés? Y yo me quedan 10. Dame 3, porque vos tenés 7. Así. Y yo con eso pusimos el pecho para ir a defender a Alfonsín. Así que a mí no me vengan con los albatros, con los caras pintadas, no me vengan porque yo sé, como se nos cerró el culo, que hasta el mismo moró, Jesús Rodríguez se puso el puló, era al revés, de los nervios. Y moró, estaba dentro del Campos de Mayo, no podía haber muerto también, por eso no entiendo cómo Leopoldo, después de esos días de Popeya que vivimos, esos días tan emocionantes que vivimos, desde pegar a Fiche para Alfonsín, hasta llegar a Campos de Mayo a defenderlo. Entonces, esos 6 años de Popeya, ¿cómo se pueden tirar a la basura sentándose al lado de Cristina? Tan rápido, porque en definitiva 30 o 40 años no es nada. Nada, pero podía haber quedado Leopoldo como en el bronce del radicalismo, y quedó en el barro, te das cuenta que es medusa, te mira y te transforma en mierda. O sea, todas las que lo saludan terminan hechos mierda, es una drapia la mina. Pero bueno, el tema es más, todo junto con el viejo Cafiero, el abuelo de este, el viejo Cafiero, todo junto, Luder, era una epopeya eso, con lo que hemos llorado, lo que hemos llorado defendiendo la Constitución Nacional y defendiendo el gobierno de Raúl, y pensábamos que la democracia era eso, que la democracia era cuidar a los presidentes contra cualquiera que quiera tomar el gobierno. Y después te aparecen estos hijos de mil putas, hace 20 años, a saquear la Argentina y a cagarse en las instituciones, porque hasta con el mismísimo Menem, nosotros lo apoyábamos y si lo tocaba había quilombo, porque son los presidentes, y de golpe te aparecen estos piratas sinvergüenzas, caraduras, a vasallar las instituciones, la democracia, un desastre. La verdad que, y uno se preguntaba, luché tantos años para esta democracia, para que vengan estos psicópatas, estas psicópatas, arrastrar a que venga Cherruti a explicarte lo que es la democracia, que venga Donda a darte órdenes. La verdad, carbones, chicos, aparte creen que la democracia son ellos. Pero son unos pelotudos. Yo siempre pienso, ¿no?, que si me empoma Churchill, bueno, pero que me empomen esto. Pero una cosa es que te empome Churchill, y otra cosa es que te empome Kicillof. Entregar el culo a los perros. Vamos a la tanda. Bueno, muy bien. Está Nancy con nosotros. ¿Cómo les va? Bien. Hoy viene Michelle, ¿cuánto? Michelle Roland. ¿Qué puso plata para la campana? No, no, no. Ese no, no, yo le tomo los vinos. ¿No empezamos? ¿Vos no? ¿Vos no? Yo le tomo los vinos a Michelle. Yo, ¿quién se ha tomado todo el vino? Yo anoche. Muy bien. El sábado 15 de junio, en el Teatro del Círculo de Rosario, tú y yo, Nancy. Sí, Babi Echecopar, debut sin despedida, y el sábado 12 de agosto, en el Quality Espacio de Córdoba, entradas en venta por ticketet.com.ar. Por supuesto. La Nueva Seguros te ofrece la mejor cobertura para vos, tu vehículo, tu comercio y tu familia. Tenemos el tercero más completo, descargando la aplicación La Nueva Seguros. Pueden acceder a los datos de sus pólizas, descargar documentación y el estado de sus pagos, y solicitar auxilio mecánico. Ingresá a lanueva.com.ar. La Nueva Seguros, honestidad para asegurar solvencia, para responder. Atención del campo a la ciudad, Unión Ganadera, elabora hamburguesas, milanesas, salchichas y albóndigas de su propia marca. Podés conseguirlas en zona norte, oeste, en breve en capital y en zona sur. También en cadenas de supermercados y autoservicios y almacenes. Conocer la calidad y el servicio de Unión Ganadera, ingresando a proveeduriasug.com. Química Oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos, más de 60 años apostando al país. Son proveedores de las fábricas más importantes de Argentina. Química Oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria. Su trayectoria los hace líderes indiscutidos en el mercado. Química Oeste es una empresa de capitales argentinos. QuímicaOeste.com.ar. Bien, Argentina. ¿Sabes que en Francia, Nancy, vas por la ruta y de golpe entras en un cul de sac? Sí. Que hay un castillo, un castillito chiquito. Sí, increíble. Y esas son las bodegas. Claro, un petit yato. Y te bajás y te permiten directamente, te empiezan a dar de probar los gustos. ¿Vos sabés, Babi, que eso yo lo hice? Digo porque Nancy es en sommelier. Ah. ¿Hiciste la ruta del vino? Hiciste la ruta del vino, sí, de todo eso. Sí. Pero cuando tenía 20 y pico de años. Qué lindo. Hoy me quiero matar, porque no sabés lo que hubiese aprovechado y disfrutado hoy todo eso. ¿Vos sabés que yo tengo un hígado graso? Me descubrieron cuando me operaban de la vesícula. Tengo que tomar un poco de alcohol, ¿no? Sí. ¿Qué es hígado graso? Es que nada. Pero me parece que casi todo el mundo tiene. Sí, me dijeron, tiene todo el mundo, pero si tomás alcohol te hace bien. Un vasito de vino. ¿En serio? Es bueno, ¿no? Un vasito de vino. Una copita de vino. No los pedos que te agarrás vos, que hay que sacarte de la punta de las medias. No, eso no, que recién ahora se me está aclarando la garganta. Y sí, si vos sabés que como sommelier cuando vos vas a hacer una degustación o vas a dar una cata, no tomás. Ese vino se descarta. Se escupe y se... Se espita. Ese es el término correcto, se escupe. Y si tomás mucho, se esputa. Claro, también. Pero eso no creo que tenga que ver con el vino, pero vale. Te voy a contar, en la casa de San Isidro donde yo vivía empezó a hacer un pozo para la pileta. Cuando llegaron a los tres metros de profundidad encontraron un coso de sommelier, el tazón. Un tesbán, sí. El tesbán. Y encontraron un vidrio de catalejo. Ah, mirá. En el fondo de la... Pero eso que era de... Era de plata, el tesbán. Claro. De la época colonial. De la época colonial. Mirá. Sí, porque el tesbán no se usa hace mucho. Es hermoso, pero ya no se usa hace mucho. Sí, igual se lo cuelgan en los restaurantes Michelin, se los cuelgan los tipos. Sí, porque es el distintivo del sommelier. Nosotros éramos tan baratos en casa que para nosotros no había destapado. Había una tijera para el Tetra Brick. Todo el vino va a virpar al Tetra. Escúchame, el Tetra Brick, el vino ese barato, ¿es puro o tiene mezcla de alcohol? No, es puro, ¿por qué? Porque la ley de vinos que rige a nivel nacional, con el Código Alimentario Nacional, porque el vino está considerado alimento, dispone, exige y regula que el vino solamente es mosto de uva fermentado, sin ningún tipo de alimento ni aditivo ni nada. Solamente lo permitido que son sulfitos, por ejemplo, para la conservación del vino. Después, nada. El Tetra Brick es tan vino como uno de botella o uno de lata. Ahora, yo descubrí el otro día algo, lo descubrí yo, no quiere decir que los demás no lo hayan descubierto, porque yo te quiero preguntar algo. Yo soy superior. Acá tenemos una segunda dama y a vos. Y tienen a mí. Escúchame. No, porque, viste que yo cuando hago una carne a la que le pongo vinito, a la salsa, y qué sé yo. Ah, le pongo el Tetra Brick. No, pero digo, el que usé para, qué sé yo, para que la sangría, ponele. Uno lo va dejando tapado. Uno más o menos, claro. No, tengo un aparatito ese que saca. Sí, ya, bueno. Pero el otro día me había sobrado un vino muy bueno. Y le pusiste eso a la comida. Y se notó, yo pensé que no se iba a notar. No, sí que se nota. Pero, pero era la salsita. Esto era bueno. No, pero el vino tiene que ser, y si cocinas con vino y después tomás vino, generalmente se acostumbra a que sea el mismo vino que vas a tomar, el que tomás en la comida. Esto es lo mismo que si vos te pones perfume, con todo respeto, perfume de abón y un perfume francés. Es lo mismo. Los dos son perfume, pero uno le dura todo el día, y el otro, cuando estarnudaron uno de frente, te deja el desilador. Yo te digo, yo traté de que no me vea Edu que le echaba la salsa de vino, porque, viste, me iba a decir, que le estás echando. Me pega mucho. Ay, Dios. Y yo le digo, pegame más, pero... Más, sí. Más, sí. Más. Haceme, yo le digo, dame más. Haceme tuya. Y vos sabés que, che, hay gomasito, tal vez el culito de la botella, viste, china, adentro. Claro, qué rico. Y pero después, que nada que ver, claro. No, no, si es un buque, esto es lo mismo, yo hago, por ejemplo, la trucha al vino, y tenés que poner, si es trucha, tenés que poner muy buen vino. Sí, sí. Da lástima. Sí, da lástima, da lástima. No, pero no te tiene que dar lástima, porque vos después vas a comer eso, y como le pasó a Fer, vas a sentir otro sabor a la comida. Si vos tenés gente a comer, tenés que abrir otra botella, no vas a hacer con el corcho 22. No, bueno. No, pero... Vas a cortar la fuente y ponerme el vaso a la soda. No sería mal si yo abrí así, lo pongo directamente en el decantador y... No, lo puede ser el decantador, así, lo movés y lo movés. El decantador, chicos, hoy en día. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. No, no digo que no. Es hermoso usar el decantador. Sí, pero no sirve para nada. Pero si no tenés decantadores, y dices, uy, no, mirá este vino, este, no sé, es un vino de 4 o 5 años que está ahí, lo quiero abrir, lo abrís una hora antes, ponés un poco en cada copa, dejás que la botella se vacíe un poquito para que le entre oxígeno, dejás esas copas servidas y a la hora vas a ver cómo el vino se abre. Y la temperatura del vino ya se calentó. Lo pones en la heladera sin ningún problema. Ah, sí. Y cantaba Marcia Peronista. Una pajita de tetra. Una vez me habían regalado una botella de Routini firmada de... Bueno, no le digas, se inauguró la bodega, de las primeras, y la traía en la bodega de casa. Yo tengo una bodega linda, ahora no tanto. Pero vos no tomás. No, no, como no tomo, junto mucho vino. Claro. Entonces, había un matrimonio de nadie, que venían a la puerta de la radio siempre a verme. Y venían a acompañarme en la noche, así. Entonces llegó Navidad y le digo, ¿ustedes con quién la van a pasar? Solito. No, pásenla con nosotros en casa. Entonces estábamos todos sentados a la mesa y por ahí veo que el tipo abre una botella, y le veo la firma. No. 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 Ay, me muero. Me mato. No se echaste a matar. No, no. Pero habían sacado la bodega, había abierto. Se la tomaron. Y otra vez, Lito Pinto vino a comer a casa con la mujer, y cuando se va, se va cuando vos te llevas a Rutini, y le digo a Adriana, a mi mujer, en el momento de la mamá de mis hijos, le digo, qué miserable, trajo dos vinos y se los llevó. Le digo, no, no trajo dos vinos, me afanó dos vinos de la bodega. Para vos, está jodiendo. Pensó que era el souvenir. ¿Eh? Me está jodiendo. Y si no, no te cuento que Lito Pinto, si no te ponía Juan García. Pensé que era un chino. Un hijo de puta. Te corto los dedos, me tocas el vino. No, no, un hijo de puta. No, no. ¿Sabés qué mal me cayó? Pedime permiso, flaco. ¿Qué te crees? Eso es gracioso. Ni permiso. No, ni permiso. No podés hacer eso. Ni los vinos ni nada. Habíamos hecho un locro ese día. Mira, me acuerdo, estaba Pagano, Rodríguez Pagano, estaba Chiche Gelblum. Que esos te van a tomar buen vino. Encima la vez pasaba mi llama y me dice, te paso mi número. No, no me pases nada. No te quiero ver nunca malito. También me doy botellas de rutina y hablamos. Bueno, gracias por la... Al contrario, un placer. Si quieren llamar, yo me leé, Nancy, eso me leé primero. Sí, arroba vinos que dicen. Ahí está, arroba vinos que dicen. Sí, Nancy. Bueno, llegó la segunda dama. Bueno. Hoy tenés un enólogo, ¿no? Sí, hoy tenemos un rockstar del vino. Yo te voy a decir, recién estaba Nancy... No te pongas celoso. No. Yo tenía Nancy que es sommelier. Yo lo que te quería decir es una cosa. Sí. Ojo que tiene mala bebida. La última vez que le hicimos tomar a Nancy que es sommelier, se peleó con todo el mundo. Salió gritando. O sea, a las piñas. Mi plata no vale, viva Perón. Le digo, ojo si tomás. ¿Va a tener algún vino al nombre este? No sé, no, no creo que traigan vino, pero... Y bueno. Pero vos sabés que es muy loco porque... Acá nadie pone nada. ¡Ah! O sea, vos si hay vino te quedás. No, yo no tomo vino. ¿No tomás vino? Desgraciadamente no. Uy, a mí me encanta. Pero te prometo que empezar a probar. Mirá, el vino, como el tango y como la radio AM, llega después de los 35. No tomé vino tinto hasta los 32. Es cierto. ¿Viste? Estoy de acuerdo con... El vino. Perdón, me encanta tu blusa. ¡Ay, gracias! Así te lo digo. Sí, muy linda, muy linda. Muy delicada. Ahora, además me gusta el estampado porque parece que las flores están en relieve. Están en relieve. Ah, están en relieve. Ah, están. Mirá. Ah, están cegonosor. Es lo que sabe de telas. Te ve una tela y te dice, esto es tal tela que la traen... Es muy observador, Badi. El otro día con el algodón, ¿te acordás que...? Sí. Bueno, eh... ¿Sabés cómo se llama esa tela? No. Belur. ¿Ves? Ni vos ni yo. Y bueno, pero el venía. No sé, igual es. Él viene del rubro. Te dedicaste a eso. Sí, claro. Se hacían los vestidos de fiesta, muy lindos, rosas, celeste, pastel. Esa tela acá es muy bien, tiene un vuelo muy lindo. Bueno, esta blusita es socia de un vestidito que me puse en la primera cita con Luis. Ah, mirá. Ah. Que se marcaba todo. No, 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 era así bastante naif. ¿Con o sin bombacha? Ay, con. Porque hay muchas mujeres que van a las fiestas de largo sin bombacha. Para que no se te marque. Para, eso es cierto, para que no se te marque, porque hay vestidos que se queda peor cuando la bombacha se marca. Sí, pero cuando se agachan para las fotos se les ve todo. No, generalmente con el vestido, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Nos vemos el lunes, sí. Sí, sí, está de paro, sí, ya sabemos. No, te quieren acaparar, Babi. No, 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 sí. No, te decía que el vino tinto, va, el vino en general, yo creo que uno está preparado más grande para... Sí. Para poder disfrutar ese sabor. Es un sabor contradictorio el del vino. Ah. Yo creo que durante muchos años fui de boca y era de tigre. Pero como me decían, nada, que es un cuadro grande, era de boca. Claro. Ahora, de viejo. Yo volví al tigre, querido, que lo amo, soy de tigre. Y yo creo que tengo que empezar a tomar vino. No tomé vino porque no se me ocurrió tomar vino, pero... Mirá vos. Porque por ahí me cae mal, digo, me agarra dolor de cabeza. Pero si el vino es bueno... No, pero si tomás una copa. Bueno, bueno, y tomás poquito. Yo descubrí, descubrí, como te digo, después de los 35, que me empecé a encontrar con la posibilidad de permitirme probar que hay un mundo de... que vos, que si le metés onda, descubrís un montón de olores y distintos sabores mientras el vino pasa la boca. Hoy, preguntale a este hombre, que es el más importante del mundo, decís... Sí. Preguntale si es verdad que en los toneles se le tiraba en Francia, mi abuelo, un hueso de jamón, una pata de jamón. Mirá, le voy a preguntar. Una pata de jamón, el hueso del jamón. Sí. La pata del chancho. No, el hueso nada más. Ah. Porque el hueso le da una tonalidad, un espesor al vino. Ah, mirá. Porque el vino, vete que cuando vos move la copa, que tiene que dar teñida, si es bueno. Y a veces para darle cuerpo al vino, se tiraba dentro del tonel. Por ahí este hombre le decía, oh, no, no sé si... No, pero ¿sabés qué? Es re los pies en la tierra, Michel, es un tipo súper cercano. En Francia, en Francia, mi abuelo hacía el vino y tiraba en un hueso. Mirá vos. La fermentación de ese hueso, porque el vino fermenta. Sí, sí. Claro, vos tenés ancestros franceses también. Sí, casualmente. ¿De qué zona? Yo soy exactamente enfrente de Niza. Ah, Michel creo que es de Bordeaux. De Bordeaux. Sí. Sí, no, yo soy enfrente de Niza, justamente en los Pirineos. Mirá vos. Y la casa de la familia está, la vez pasaba mi prima, me mandó una foto. Y te juro que no la muestro porque me da vergüenza que sea tan linda. ¿Y fuiste o no? No. Estuve en Mentón. Vamos todos. Escucha, estuve en Mentón, a 10 cuadras. Qué locura. Lo que pasa es que hablé con mi prima Inés y le dije, che, voy a ir a... Porque hay un cul de sac que se llama Checopar. Qué locura. No, no te puedo creer. Sí, le digo, voy a ir a... Mirá, la hiciste llorar. ¿Querés llorar? Hoy lloras vos. Hoy me toca a mí. Yo voy a ir a la casa de los abuelos. Me dice mi prima, no vas a encontrar nada porque está el cementerio con uno... A ver, en mi familia había un tataraprismo de mi papá que lo van a canonizar. Qué increíble. Ah, que familia. Búcaro, ach Pati. Búcaro, Gusto de Checopar. Tenés un tío santo. Sí, más o menos. Y... Si supiera tu tío las cosas que hablamos acá... No, no, no. Bueno, además tengo un Mabutañero, mi abuelo... Pero bueno... Tenés para equilibrar. Y la casa está en el medio, escucha, de un prado. Sacerdote francés. Sí. ¿Qué lo parió? Entre las montañas, un prado. Y la casa, hoy le voy a pedir a Inés, a mi prima. Tiene el coso que da vuelta con el agua, la rueca, que da vuelta con el cántaro. Y abajo dormían los chanchos y las vacas, y arriba la familia, porque el calor de los animales calificaba la parte de arriba. Mirá vos. Y cuando fue mi prima, medio la tendrían como el culo, porque como los vascos no tienen, la casa la vendés, tenés sucesión. La casa siempre es de ellos, la casa del Checopar. Entonces vos vas y te podés instalar si sos del Checopar. Ah, no sabía. En España es igual. Te reciben mal. ¿Todo esto qué quieren? ¿Qué ocupas? Entonces te cierran la puerta en la cara por medio que entres. Peor que el de la bóndola. A mí toda Europa me cerró la puerta en la cara. No, pero claro, yo no fui por eso, porque me hice mi prima. Mirá, tenemos un solo muerto en el cementerio. ¿Cómo un solo muerto? No querrá ser el segundo acá. No, es que, imaginate, no, no es que ustedes... Lo vemos interesante para ocuparlas. Ustedes son gente muy vulga. La casa de mi familia está en un cul de sac, no está, esa casa nada más, no sé por qué es un cul de sac. Tremendo. En el medio de un prado, donde son todas montañas y lagos. O sea, ¿a quién querés que me estás en el cementerio? O sea, ¿qué haces acá y que me estás ocupando la casa? No, es que están los primos de mi papá. ¿Qué haces acá? Están ellos, es de ellos. Imaginate, imaginate, va a haber instalado haciendo radio en esa. Y le decimos, ahora la velada paqueta de este Nisa, en el cul de sac. Tanisa, Tanisa y después está Mónaco. Gran nombre de programa, cul de sac. Cul de sac. Total, nadie va a entender. Sí, los chanchos de abajo. Le pondría yo. Porque vos sabés que se calefaccionan con la bosta. No, pero te juro no digas chanchos porque me acuerdo del horror de... Pero vos no sabías, no sabías, antes de irte a la mierda como siempre, con el pensamiento. No es que te burro, me impactó. O sea, la bosta se junta, ¿sabíamos? No sabía nada. La bosta se junta y se da vuelta, y se seca, y después se amontona en panes para el invierno, para calefaccionar. No, no sabía. No, no sabía ni el olor. No, no tiene olor. Ah, ¿no? Es pasto, es pasto la bosta, es pasto. Y el hongo que crece debajo de la bosta es el cucumelo, y se malopean con eso. Ah, no sabía. Todos los días se aprende algo. No, pero nosotros íbamos... Papá tuvo tambor en Escobar, en el cazador, que todavía está en la quinta. Se llama Sanicero Labrador, que cuando vos sentás al cazador está la estatua del gaucho, de Molina Campo, y frente a la quinta nuestra que se abre en triángulo, y todavía la tranquera, a cien metros, dice, si vos buscás entre el óxido, Sanicero Labrador, que era la quinta nuestra. Y nos mandaban con mi primo Lali, que ahora es el cardiólogo Lali, nos mandaban a juntar bosta. Nunca la había escuchado. No es joder, andá juntaba bosta. Era verdad. Íbamos con la carretilla y la pala, entonces la bosta se seca, hay que dar la vuelta, está húmeda abajo, se seca, y se hace una cosa muy liviana, muy esponjosa, ¿no? Y la cargabas, y la ibas amontonando para el invierno, para que a la infancia... ¿Y es bosta, perdón, por la ignorancia? Bosta de vaca. De vaca, claro. La de caballo no sirve. La de caballo no sirve. De vaca, de vaca. Bueno, eso es tener mucha mierda, ¿ves? No, la mierda no es por eso. No, ya sé, te lo dije en broma. Ah, de los teatros. No, la de los teatros es porque había muchos carruajes. Pero aprendés cosas, ¿viste? En el campo aprendés muchas cosas que son maravillosas, como Blanca de Rosa, como Flora Hermosa. Eso me condena. Pero nosotros venimos todos de familia de Tambero. Me gusta tu viernes. ¿Te gusta? Me gusta. Está bien. Escuchá. No llevaste de viaje. Cuando vamos del Viso, vos vas por del Viso, ¿viste la iglesia del Viso? Sí, sí. Ahí va a usted y dice a Leandro, mi hijo. Atrás vivía la tía, Delia, y el tío Ernesto. El tío Ernesto, cuando yo era chiquito, hace 70 años, hace 65, papá me llevó a caballo a juntar las vacas. Esa zona que ahora son todos country, el argentino, era todo el abuelo. Guau. Y nos llevaban a juntar, nos llevaban a juntar vacas, mi papá siempre, al delante del caballo. Che, Babito, ¿y en qué momento, en qué año viene tu familia argentina? ¿A principios del siglo pasado? No, yo calculo que han llegado, sí, por el 10, el 15. Claro, la época de la ola inmigratoria. Exactamente. Lo que es la segunda ola inmigratoria. Pues mirá que es una excelente pregunta, porque nunca pregunté en qué año llegaron, porque no hay mucha historia, hay mucha historia de prosapia. Mirá. Pero no hay historia de tiempos. Por ejemplo, yo sé que mi abuelo le tiró la tava en la cabeza urquiza al presidente. Ajá. Porque se habían peleado, a Justo, perdón, a Justo, el presidente Justo. Sí. Estaban jugando a la tava y mi abuelo era radical, medio anarquista. En el Tortugas Club. ¿Qué anécdota? El abuelo fue fundador del Tortugas. Pero la tiró, ¿cómo la tiró? La metió en la boina. No. Y se la revolvió por la cabeza. No. Lo pudo matar. Casi un magnicidio. Y en esa época no tenían custodio con Cristina. Tenían matones. Ah, la mierda. Y al abuelo lo mataron a trompadas. El abuelo iba, mirá, mi abuelo era, la abuela era de apellido Charpenet. Y era una ciudad muy, muy bella Inés, muy bella. Y el abuelo iba en un sulqui con un Winchester al costado. Era otra época. Sí. Y que el sulqui lo devolvía en pedo porque el abuelo putaneaba, tenía mujeres por todo el viso. No. Y un día se trabó en el guardaganado. El guardaganado son unas rejas que hay al costado de la mía. Se trabó la pata de la yegua y se lo llevó el tren. Pero no murió el abuelo. ¡Ay, Dios! No, no murió. Lo encontró en tirado en pedo con 300 metros con el Winchester. Bueno, el abuelo sí tomaba vino. ¿Sabés lo que hacían? Mirá que anécdota. Qué bárbaro, qué anécdota. No, y la anécdota es para el justo. Se nota que le gusta mucho. No, pará. No, la de justo murió con la tapa, o sea, hasta ahí. Sé que tuvo un quilombo por tener la tapa al presidente. Sí, ¿qué te parece? Pero el abuelo tenía un bichero. Bicheros son esos, esos ganchos de tres puntas que usan los bomberos, que usan el hombre de la gana. Sí, sí, sí. Un bichero, un bichero con una soga larga. Entonces, cuando el tren pasaba, el abuelo revoleaba el bichero y bajaba los troncos de los vagones de tronco. ¡Joder! Caían los troncos, ¿viste? Y un día se tocó los crotos que iban durmiendo arriba. Un peligro, que no lance nada el abuelo de Bavi cerca de alguien. Pero las alegres también, mi abuelo, tenía tanta puntería que había una bataraza que ponía los huevos arriba de un árbol. O sea, caían y se rompían. Y un día invitó a comer a unos amigos y dice, vamos a un puchero, dale. Y estaba la bataraza como a 150 metros. Y le tiró con el guinste y la mató. Era, no, era un billy de kit, era buena. No sé a quién salí yo, pero putañero. Dicen que era terrible. Mirá, yo gracias a Dios, no, salía el cura, pero... Siempre fue para extinguirnos, ¿no puedo decir? Imagínate que en el medio de los Pirineos, si no sos así, te extinguis. ¿Con quién? El abuelo era un vasquito. Y mirá vos, era vasco de ojos claros y yo no tengo nada. Vos es que casi te pregunto cuando me dijiste pirineos entonces eran vascos, pero no, claro, eran vascos. No hay vascos, hay vascos. Pero bueno, más cerca de Francia. Pero como estaban frente a Niza, eran más franceses que... Pero muy reaccionarios, una historia de vida muy linda. Y de parte de la mamá de mis hijos, de Adriana, eran, venían de General Paz y del Duque de Güell. de Duque de Güell, de Barcelona. Que el Palacio de Güell lo hizo Garri. O sea que chicos, acá Babi tiene sangre azul. Sí. Nosotros somos todos plebeyos. Sí. Sí. Por eso me siento muy incómodo en esta radio. No, me doy cuenta. No, porque a veces, como yo soy puteador, así me re hablo de la calabria. Porque así te revelás a tu estirpe. Yo cuando me encuentro con mi primo, que voy a comer, yo no sabía. Yo parezco el cartonero Báez. Te quieren hacer ADN. Sos parecido, por lo menos físicamente, a tus primos. No, mis primas son re elegantes. Mi tía, Inés, tiene 102 años, 103. Qué bien. Bueno, eso está, es un buen antecedente. Y después te voy a mostrar una foto, fue a votar en la última elección. Qué bien. Es un mimbre. Qué bien. Y Niata murió 104 años, parece un mexiclico. Ah, o sea que tenés, tenés un trecho. No, porque murieron los hombres jóvenes y las mujeres muy viejas. Mirá vos. Las mujeres son longevas y los hombres jóvenes. Mirá vos. Pero, no, pero una fe interesante. Me acuerdo que había una casa que se llamaba el Weekend House. Ah, muy top. Muy top. Weekend House. Una casa que había... Un poco más y tiene quinta en los Hamptons. más o menos. Había una casa... En 321. Mirá, dos casas. Te amo. Una era esta que estaba frente a Campo de Mayo, y sobre la ruta cuando no era Campo de Mayo de la Ruta. cuando era verdad. Que íbamos los domingos y había un gran hogar, toda de madera, ¿no? Y nos juntábamos, toda la familia que hablaban en vasco. Ah, bueno. Toda la familia con los chicos, ¿viste? Toda, toda. Había una entrada de plata, no es muy linda. Y la otra... ¿Entrevistaste alguna vez a Biodi Casares? No. Hubiera sido una gran charla, va a vivir hoy, imagínate, con estas. Y otra que teníamos en el barrio, Crítica se llama. Mirá. Que es ahí en Don Torcuato, donde estaba Lumington, los estudios de filmación. Es un triángulo. Donde la... El mejor recuerdo, y me voy con esto, es que era la época de Frondizi. Entonces, están todas las empresas multinacionales en la Argentina. Gigantes, Ford Motors, el auge de Ford. Era un país pujante, vigoroso. Y los empresarios de Ford hacían ferias americanas cuando se iban y vendían nada menos que secadoras de ropa, lavadoras de plato, cosas que en la Argentina todavía estaban con vidas. La guerra de avanzada, vanguardia. Y había un lugar que se llamaba la cabaña de Mackenzie. ¿Cómo te acordás? Ay, no me mata, me mata. La cabaña de Mackenzie era el coto de casa de los Pacheco. Y tenían adentro una cabaña con los trofeos de casa y todo, que después fue un lugar para tomar algo en la década del 70. Y había una montaña de piedras, enorme, y arriba un águila. Mirá, bueno. Y yo tengo una foto que tenía seis años y estaba abrazada al águila. ¡No! Y a mí me parecía que estaban en el Himalaya. Ya eras halcón ahí. No, no, claro, halcóncito. Me parecía que era en el Himalaya. Y después con el tiempo voy a la cabaña de Mackenzie a tomar algo. Y era así. Y veo si... En la boca de Paloma. Ese efecto... ¡Qué genial! Ese efecto... Yo lo tengo con el colegio donde fui de chica. Pero, ¿ves chiquitito? Yo cuando era chica iba al colegio, el colegio de María Ociladora en Tucumán, para mí el colegio era... ¡Giudad! Era una catedral. Y cuando volví a pasar de grande por primera vez, me paré y no lo podía creer. Y bueno, fíjate que mi papá murió hace muchos años, pero si yo lo llego a ver, debe ser mucho más chico de lo que yo veía. No lo conozco. Pero en la foto... Y en la foto... Sí, por ahí no lo reconocés. Claro. Porque decís, ¿cómo será? Todo cambia el mundo. La mirada, ¿no? La mirada del niño... ¿Cómo hacías para meter seis personas en tu FIA 600 para ir a Villa Gesell? Con la venda y abajo. Y hoy, hoy, llegaste a Talaya... Con un solo carril. Llegaste a Talaya muerto que tenga oxígeno. No me hagas reír. Pero no, no te hago reír, ¿verdad? Sí, sí. Hoy vas en un auto que una cuadra se te rompe la refrigeración, y te bajaste... Claro, lo que pasa es que al no conocer esas otras sofisticaciones o comodidades de los autos de hoy, el FIA 600 era un caño en ese momento. Y una sola mano y tardaba mil años. Una sola mano. Yo no sé cómo mi papá iba... Una vez le fui a comprar un auto a un viejo en San Martín al lado del hospital. Tenía una cerrajería y el viejo se ve que se durmió a los años 50 y se levantó para recibirme a mí. No me agarres. Guardapolvos gris. No me agarres. Lo bigote finito y la cerrajería tenía todo de Dodge, de Soto, toda la cerradura de esos autos todo cromado. Enorme. Y me vendí un Valiant 1 en 10.000 dólares. Hace mucho, nada, 10 años. Yo voy, lo tenía tapado, ¿no? Escuchaste. Voy y digo, ¿qué tal? Vengo por el auto. No, sí, hablando una hora y media. Y yo quería ver el auto. No, yo lo vendo, lo vendo, lo vendo porque cuando lo compré, lo saqué de cero, fuimos a bendecirlo a Luján con mi mujer. no, no, no. Y cuando cruzamos el puente de cemento, ¿viste que va a Luján? Sí. Dice, me prendo con un FIAS 600. Y en un momento miro el cuenta de kilómetros, 110. Ah. Y le dije a mi mujer, vuelvo y no lo toco más porque con este nos matamos. Mirá. Y le saca la lona hasta Manuela de Boa. Ay, Babi. 110. 110. Hoy 110 va por allá con Juan Pejus. Claro, no, Y también eso que él dice, que hay personas que parecen venir, que estar en otra época también. Se quedaron. Sí. Se quedaron en el tiempo. Hay mucha gente. Yo fui a Montevideo hace unos años en teatro y entró a una pizzería y estaban todos había una musculosa con el bigote finito y el cigarrillo parecía, faltaba Armando Boa. Ay, no. Pelota de trapo era y estaban mirando cruzaditos de piernas. ¿Viste como cruza de los bares las piernas y todas las enroscan? Mirando la carrera de caballo por televisión. Claro. Y realmente hay lugares que se han quedado en la historia en el tiempo. No han evolucionado. Por ejemplo, esta radio. Mi amor. No, pero bueno, la M gracias a Dios es un arte, no es hacer radio. Sabés que el otro día, no me acuerdo exactamente la fuente, el informe de quién era, pero marcaba que después de la pandemia la radio creció, creció el consumo de Radio AM. Es que nunca va a morir. Yo tengo, vos sabés que la definición que a mí me surge en, no sé, desde que volví, porque yo corto, desde que volví a la radio serán ocho años, es que la radio es lo más parecido a la vida. Claro. Porque el que, el que vos vas con la gente donde la gente va, estamos con ellos y es una llegada directa, no tiene que ver una pantalla. Viste que ecografía, ecografía en 5K. Sí. Donde el bebé lo ves perfectamente. Hasta ahí va muy bien, pero cuando sale el amor de la madre es el mismo. O sea, no sé si me entendiste, todo puede superarnos la técnica, pero el amor es distinto. Es cierto. Es cierto. Y hay algo de eso, porque también, vos y yo hacemos televisión, bueno, acá todos... Editinglo, editinglo. La televisión te muestra, pero la radio te desnuda. Por supuesto. Porque la radio, aparte, vos en la radio no podés sostener una farsa. Claro. Porque el silencio te hace caer en un abismo. Inclusive, fíjate que esto que yo conté, va a haber uno que conoció a mi abuelo y dice, pero si tu abuelo tiene una fábrica de pasta. Sí. Entonces no te deja mentir en la radio, porque te escuchan los testigos de tu vida. Pero aparte que en el momento en que vos querés mostrar algo, como te captura la realidad del momento, se rompe eso que querés mostrar en un segundo, en un silencio, en un gesto, en una respuesta. Y además en la tele no importás vos. Importa el producto, vos dices, cortá, cortá, cortá. Bueno. Vamos, que el rey tiene que sacarlo, sacarlo, sacarlo. Acá te podés tomar dos horas para hablar de tu abuelo y la boina. Yo creo que la tele es control. Porque vos controlás el plano, controlás la imagen, controlás qué mostrás, cómo mirás, lo que decís. Es todo más control. Y la radio es... ¿Te lo conocés en el alto que va al lado de Patricia? ¡Uh! Qué fuerte, Babi. ¿Viste? Sí, está fuerte. Está fuerte, buen sexo. Bueno, te lo dejo para tu programa, que lo transmitas vos. Ahí está. Ah, claro, así lo disfrutás. Chau, hasta el lunes. Chau.